Bueno, aprovechamos, volvemos al palenque de la Dolfina. ¿Repasamos caballos de cara al primer cháquer, Pitu? Repasamos caballos, Gustavo. Tenemos a Caña Monjita Coronada para Adolfo Cambiazo, J5 Arc Convenida para el Pelón Stirling, para Poroto Cambiazo que, si la lógica del polo nos acompaña, estaría llegando a los 100 goles en Palermo en este partido. Tiene la Viña Clandestina y Dolfina Getlaki para Juan Manero. Bien, ¿por el lado de la H, Jero? La H sale de la siguiente manera, Machito Spangia para Polito Pieres, Pite Elizabeth, la de Hilario Ulloa, Sapo Niña Loli, la del Sapo Cassette, Oriental Mickey, el padrillo de Fran Elizalde para este primer cháquer. Y este show que me preparaste, Gala, parece bien montados. La tropilla de allá de Lincoln. De hecho, lo hemos tenido en las últimas ediciones en bien montados, allí en Lincoln, aprovecharon justamente en este día tan especial la afinidad que tienen principalmente con Carlos Ulloa, con Polito Ulloa, y que hoy jugaban las dos H. Y bandera uruguaya, mirá qué detalle. Del lado de la Dolfina los que entran son Jaime Benedit y toda esa tropilla, la otra tropilla por Polito Ulloa, así que muy lindo estos picazos overos. ¿Los colores? ¿Lo de la derecha, Tucán? Son picazos y overos. ¿Overos te parece lo de la derecha? Perdón, mire, acá tenemos los datos de Cambiazo. Picazos y vallos. Acá tenemos los datos de Cambiazo. 48 años, 10 goles de Handicap, su primer abierto lo jugó allá en 1992 y llegaron a la final del abierto de esa temporada. Su debut fue enfrentando el equipo de los indios, donde lo tenía Milo, hoy lo tiene de coach. Lleva 31 abiertos argentinos. En esta edición igualó la marca de Pepe y el ruso. Se ha llegado a 26 finales, suma 18 títulos. De 31 participación, 26 finales. Solo 5 veces no llegó a la final de Palermo. No, no, no. Increíble ese número. En 30 participaciones. No tenés que contar esta porque no sabés si llega o no. Ah, correcto. Puede ser la 27. Solo 4 finales. Y 1095 goles, ¿no? 93 que no jugó. 96 que le fue mal cuando Pierre se retira de entrar a Leoboste, ¿te acordás? Sí. En lugar de ellos se llama La Martina. Sí. Gana el 97, gana el 98. No llega a la final, creo que el 99. 99 y 2004. Y 2004. Ahí tenés los números. Bueno, no. ¿Por qué me dicen Picasso Soberos y Vallitos? Sí, los vallos de telado. Estos son vallos a la derecha. Y Picasso Soberos. Los demás, un Picasso Soberos, le podés decir. O sea, vos me mezclaste los colores. Sí, soy el altónico. Vallitos son los amarillos. Palomino, le dicen también en Estados Unidos. Perfecto. Vos que vas con Gansey. Bueno, por el lado de la H, lo que marcábamos, ¿no? Este año es el único equipo que ha llegado a las dos finales de Triple Corona que ya se han jugado. Que tiene chance de ganar a las tres finales, ¿no? Sí, el último equipo en llegar a las tres finales fue la Hertina. No, la Dolfina ganó Triple Corona. No, pero no en ganar. Ah, en llegar. En llegar a las tres finales. Bueno, y el tri subcampeonato de la Guada en 2006. Sí, lo que pasa es que nos quedó la Guada del 2006. Porque llegó a las tres finales y las perdió a las tres. Y las perdió a las tres. Algo muy raro que suceda, ¿no? Sí, el 2020, la Hertina gana en Tortugas, pierde en Herdinger y pierde después en Palermo. Y el 2019, las tres finales la jugaron la Dolfina y la Hertina. O sea, los últimos equipos en llegar a las tres finales. A las tres finales, sí, sí. Y se dio algo que es ganar Triple Corona mucho más en esta parte, en los últimos 30 años, ¿no? Porque recuerdo haber ganado Triple Corona en el primer Hertina. Con Carlos Gracida, Gonzalo Pires Padre, Mariano Verde y Cambiazo. Ganan en el 94. Triple Corona para los Novillos Estrada, 2003. Triple Corona para la Hertina, en el 2010. Triple Corona después tres veces consecutivas para la Dolfina. Algo que se ve poco, es poco usual. Sí. Que el equipo gane Tortugas, Herdinger y Pierde, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿eh? El posteo de María Vázquez hoy temprano, con muchas fotos de Poroto y Cambiazo junto. No, no, un clásico de María Vázquez. Cuando se vienen este tipo de partidos, es como que ya todas las temporadas aparece el posteo. Y les mete una inyección. Y les mete una inyección anímica a los dos. Lo hace. Como diciendo que no sea el último partido. Lo hace ese año. La parte cholula de este trío es obo. No, para nada, al revés. Sí, sí. El cholulo es obos. ¿Vos sabés que no? Acá aparecerá el doctor Negrus esta semana. Yo soy cholulo de los deportistas. Eso sí me gusta. Bueno, el mensaje era que probablemente puede llegar a ser hoy, hoy, fina semana que viene, el último partido de Poroto con el padre jugando en Palermo. Repasamos datos de Hilario Ulloa. Ahora, importante, clave, va a ser, obviamente, bueno, los ocho en realidad en este partido. 37 años, 9 goles de cándicap. Llegó a los 10. Su primer abierto fue allá por el 2008. 16 abiertos ha cumplido. Y ha llegado a 3 finales, las 3 veces, con... No, 2 con... Uno con Mojitas. Uno con Mojitas. Sí. ¿No? En el 2019, si no me equivoco. Y lleva 12 goles en este abierto. En el 2018. Y pensaba en esto, ¿no? O sea, qué combinaciones que se han dado. Arma una muy buena dupla de ataque, perdón, en alegría. Con Polito. Que ya finales que juegan con Polito. Correcto. Y pensemos que empezamos a conocer jugando en los potrillos. A él, a Hilario, con... Con su hermano Salva. Con el Sapo Caset. Y el Sapo. Jugamos junto a los potrillos. Él hace un desastre acá. Un día que Polito Pieres entra en chapa uno en lugar de Bautista ahí. ¿Te acordás, Gus? Sí. ¿No? Un partido que entra Polito Pieres acá jugando contra... Yo creo que era la Delfina. Y terminan casi siendo suplementario. Sí. Hilario era titular y creo que se baja Bauti y entra Polito de suplente. Ahí descubrimos ese binomio. Después pasan al equipo de la alegría. Y después se encuentran generalmente en contra, ¿no? Hilario primero Polito en el Artina. Hilario en la alegría. Después en las monjitas. También seguía Polito en el Artina. Y ahora se juntan después de mucho tiempo. Un equipo que hoy viene más de punto que de banca. No tiene tanta presión. Y hay que ver qué pasa con la velocidad del juego de la Delfina. Yo para mí, Cambiaso no está del todo contento porque el ritmo de la Delfina a lo largo del abierto no es el ritmo que la Delfina juega normalmente. Aprovechemos ahora que el partido no ha comenzado. Se corrió el cierre de inscripción de la Copa Los Potrillos. Y con lo cual si hay algún despistado todavía. Creo que Nachi, ayer cuando lo hablamos, me dice yo todavía no noté a mis chicos. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Y cuándo cierra? Y entonces, bueno, ahí hubo una reunión familiar y dije, bueno, corramos un poquito el cierre para ver si terminamos de llegar. En un año en el cual está muy cerquita de llegar a los 100 equipos inscriptos. Hay inscripción para juveniles, que juveniles es 13, 14, 15 años, que es individual y se arman después los equipos. No te anotás por equipo, sino individualmente. Y también la inscripción de la Copa de las Familias, aquel torneo que organiza anualmente Fernando Schweizer. Sí, la verdad que tienen que jugar familiares dentro del equipo. Muy interesante, muy divertida esa Copa. Se hace de una forma muy amistosa, pero competitiva. Bueno, hay mucha gente de Lincoln que está acá. Mucha gente que nos está viendo desde Lincoln por la pantalla de Star Plus. Déjame mandarle un saludo a Juana, Sofi, Jazmín Llorente, barra bravas de Lincoln, hinchas de Hilario, hinchando por la H. No estarán ahí en la tribuna de Dorrego, ¿no? En un ratito ustedes van a escuchar lo que va a sonar la tribuna de Dorrego en el lado del H. En la tribuna de Dorrego, en el lado del H, está la batucada Mastur de Lincoln, que viene todos los años. Solamente para adelante. Diviértanse, cuídense, ¿ok? Fran, Fran, par o impar? Impar. Es par. Arranco tirando yo de acá para allá. Ganó la Dolfina. Que la Dolfina no crea que esa hinchada con los colores de Nueva Chicago es la hinchada de la Dolfina, ¿no, Gustavo, no? Porque, ¿no? Parecen los colores de Nueva Chicago. Parecían Nueva Chicago. Claro. Tempranito dijimos, volvieron. La batucada Mastur de Lincoln, que viene a hacer fuerza para el H. Bueno, hay juego y comienza la primera de las semifinales de esta edición 20-23 del abierto argentino. Hilario Ulloa que la viene ganando. Pelón Stirling para recuperarla. Cogote para tratar de sacarla cerquita de las tablas. Y por otro. Ya la saca otra vez para Hilario. Buscando el arco. Se viene Polito. Se viene Polito. Va de revés. El toque y el gol. El primero de la H que comienza con hambre. Golazo de la H. La verdad que bien atento. Buen pase de Hilario Ulloa. La definió de revés Polito Pérez. Tremenda la jugada. Y decíamos que era un arma muy importante para este equipo. Fijate, Polito Pérez. ¿Dónde está ubicado? La raspa. Muy bien de revés para marcar el primer tanto del partido. Es una buena noticia para la H arrancar así, con el pie derecho. Polito Pérez en su versión rubia. Ahora el Froguín lo gana la gente de la Dolfina. Para manejarla. Para buscarlo. Sí. A su clona. A la cría. Se venía Poroto. Pero antes. Casi bien atento. Otra vez cambiazo. Doble marca sobre él. Poroto que apareció para darle una mano. Tranquilo, papi. Que yo me encargo. Hasta ahí. Y la harió. La saca otra vez para Polito. Y se viene. Cambiazo que la recupera. Y salve al límite. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, pelón! ¡Ay, no me gustó nada! ¡No! Queda dormido. ¡Qué feo! ¡Ah! Pero alejémonos, alejémonos por los caballos, chicos. ¡Los caballos vienen! Sí. ¡Dámelo, Juanma! ¡Juama! ¡Sáquen los caballos! Pero alejo de los caballos. ¡Hagan espacio, por favor! ¡Hagan espacio! María preocupada. Alejémonos, por favor. Así pueden trabajar los médicos. Vamos a la tribuna. Y les comento algo que justo se comenzó a implementar en este partido. En esta fecha, sí. En esta fecha, que era, en realidad lo charlamos a principio de temporada. El protocolo de seguridad especial. La triple corona. Sí. Y justamente, a partir de este partido, hay un director médico de cada encuentro. El director médico de partido es un apoyo complementario, nos contaba la gente de la asociación, para los médicos, obviamente la gente que está trabajando ya para ver que esté todo bien con Pelón. Y lo que se armó, además, es una subcomisión médica de la asociación argentina de Polo para que haya todo un protocolo. Aquello que alguna vez pasó con Juan Manero en la final de hace 5 años atrás, justamente era que no decida el jugador. O sea, que no sea que el jugador se... Todos dijimos, qué locura que entre nuevamente a la cancha luego de estar dormido. Él decía que no había estado dormido. Y sí, estuvo dormido. Nada, 5 segundos. Sí. Pero era peligroso que entre. Y obviamente el que va a decidir, como lo hacen en los torneos de rugby, que hay un protocolo médico que se sigue y es el médico, en este caso, esa junta médica entre el designado por la asociación y los de las ambulancias, que te dan el pase para seguir jugando o no. Y guarda con esto, ¿no? Qué momento en el partido. Recién arrancaba el partido. Ahí está. Fíjate la bocha que va corriendo. Pelón que de golpe la lleva, pierde estabilidad sola. Y pega muy fuerte con la cara. Se mueve la mano. Sí. Para mí no es. Fíjate la lleva sola, sola. Pide la línea, pierde la estabilidad, ¿ves? Y se le va de cabeza. Como que hace un movimiento raro con la cabeza y pierde estabilidad. Y él se ataja de la yegua. Sí. Fíjate que se ataja, ¿ves? Ves, pierde estabilidad él con la yegua. Casi. Lo más feo, ¿ves? Que va de cabeza y le ataja las piernas. Ves que quedan las piernas atrapadas abajo de la yegua. Lo feo es eso, porque justamente parecía que zafaba y salía. Zafaba y se paraba y nada. Ya está de pie de pelona dentro de la ambulancia. Lo que pasa es que la raspada de la mano es fea en la cara. Eso es lo que, por eso se quedó. Sí, pero no es que castigó con la cabeza contra el piso. Eso fue lo bueno, ¿no? Es una tremenda noticia, porque cualquier suplente que entre no juega ni parecido a Pelón. No hay suplente para Pelón. O sea, un suplente de Diegore no existe, obviamente. Ni de 9 a algún 8. No sé quién es el suplente de la Adolfina hoy. Pedrinho sacaría, ¿me dijiste? Conza Ferrari. Bueno, acá estamos. Único suplente. Fly Polo, la agencia de viaje que nos soluciona todo. Estamos sobrevolando la cancha 1 de Palermo. Si tienen que contratar a una agencia para viajar, no hace falta que seas polista. Simplemente lo contratás y viajas cómodo. ¿Querés viajar olvidándote de todo, solo sacando el pasaje? Viajá con Fly Polo. A los que te impresiona, a los que viajan con Fly Polo, cómo agradecen el buen servicio que le dan para ir, para salir, el Salón VIP, cómo lo reciben. ¿Te acordás, Pelón, cómo lo ayudaron para llegar al vuelo, para ir a visitar el cumpleaños del suegro allá en Chile? Me llama la atención... ¿Qué te llamas? Que el suplente sea Madera Ferrari, que tiene 6 goles de cándicap, que tenés que hacer un curso acelerado de secundaria a máster. Cómo cambia un partido de golpe, ¿no? Se baja un 10 goles, un 6, pasan a tener los dos equipos de 36 goles cuando se juega un minuto y medio. Ojalá que por... Mandamos un saludo enorme a Chile. Mandamos Chile. La cantidad de chilenos, miran. Es impresionante. Sí, impresionante. Cuando la triple corona, ya... Terrera está jugando ya... Terrera. Sí, hoy... Hoy enfrentaba al equipo de Real Time. Terrera estaba haciendo rejoneo, arriba con caballo, puede ser. ¿Lo vieron ni está? ¿Qué no? Rejoneando con un ternero y un caballo de esos medio... Me la creo, sí. Puede ser perfectamente. Lo vi. No sé si era rejoneo, porque creo que rejoneo es cuando hacen como toreo. Esto era como que lo iba agarreando con el caballo, ¿no? ¿No vi yo? Creo que se llama así esta disciplina. Puede ser. Llevar un ternero contra la pared y llevarlo derecho y que el ternero siga hasta la tranquera que sale, ¿no? Bueno, y obviamente, perdón, ahora, este tiempo que se están tomando es justamente lo que decíamos, a partir de esta temporada se implementa este protocolo médico y más allá de que Pelón, como lo vemos, va a seguir, primero tuvo una charla médica en la cual se vienen... Lo charlaba con los médicos, cuando arrancó la triple corona. Dicen, sí, vamos, te vamos, te preguntamos. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿Qué día es hoy? ¿Qué desayunaste? Este, digamos, todas preguntas para ver si vos estás en condición de volver a la cancha. Es lo que hacemos nosotros en forma totalmente amateur, alguien se cae en la cancha de polo cualquiera, era preguntarle qué día es hoy, qué comiste ayer, en qué caballo estabas, pero claramente Pelón no perdió el conocimiento, por ende, ante los aplausos de la muchísima gente que hoy está hoy en la una de Palermo, el uruguayo vuelve a la cancha y es una tremenda noticia para los delfines. Y me crucé con un grupo grande uruguayos, ¿eh? Zafó Ferrari, ¿no? Sí, zafó que estaba nerviosísimo, ¿no? Imagínate. Bueno, arriba del caramelo el Pelón. Gonzácer Ferrari se había ido a calentar y todo. Bien, Gonzácer Ferrari que viene de jugar ayer, semifinales de la Cámara de Diputados. Con el equipo de cañolas. Exacto. Y que ya debutó en triple corona, ¿no? En Tortugas, que tuvo que ingresar ahí un par de chacars, ¿eh? Mira, y le terminaron cobrando falta él, sal de penal de 30 para la Dolfina. Y va a ir Poroto para dejar las cosas iguales. Poroto cambiando esto por gol. Y ahora sí, estamos 1 a 1. ¿Valió la pena el chapuzón entonces de Pelón? No sé, no sé si para tanto. El susto se lo pegó y feo fue. Sí, qué golpe raro, ¿no? Muy raro. Muy pocas veces vi eso en Palermo. Lo vi el más feo de todos, Sebastián Márnos corriendo por el rojo. Se le desapareció luego en toda la furia. Increíble. Hay una foto que es impresionante. Él ahí y la nieve pegando acá y saltando la tabla de Sebastián Márnos son de las dos cosas más raras que vi en Laguna de Palermo. Mira cómo va Hilario. Throwing que gana la gente de la H. Y ya la tiene Polito, se tira a pasar por la tabla, buscaba al Cogote. Y ve lo de cuñados ahí, ¿no? Sí. Se lo tomaban por ahí. En la vuelta. Hilario que le tira al arco. Y llega justito Juan Manero, salvador Nero, para saltarla sobre la línea. A ver ahora Pelón que busca tomarla. Ay, el tiro del uruguayo. Hay falta de Pelón. Sí, salió. Ahora me tiene que tomar, no vuelve. Claro, ¿no? Tenía. La pegada de primera. Raro que hizo, quiso trasladar la pelota en un lugar donde habitualmente... ¿Cómo se le mete adelante? ¿Cómo se le mete adelante? Sí, 40. Sí, sí. Sí, como 40. Mirá el préstamo de la yegua de... Le presto una yegua tremenda que nombré durante la cámara. Peque González y Mariano González, sobre todo, que probablemente es el dueño. Y la tostada que está jugando por Otto en este momento. ¿Te acordás que le relatamos en la cámara? Que te dije, la tostada de Peque es distinta, otro cambio, otra velocidad. ¿En la cámara o en la clasificación? En la clasificación y después en la cámara. En la cámara, bien. En la clasificación hizo un desastre el día contra el equipo de nuestra tierra, se llamaba en ese momento. Sí, que yo te pregunté si era la Macarena y me dijiste que no, que era otra. No, no, Macarena era la Tordilla, famosa. Ah, ok. Tordilla, Tordilla, que jugó cambiazo hace un par de temporadas. Pasa bien el azul con tiempo. Polito desde las 40, recordemos que este penal se puede cruzarse para intentar atajarlos. Lo que buscaba por ahí, la toca y córner. Gracias, Jero. Qué salvado, ¿no? Penal de 40, estas cosas son las que uno no tiene que errar, tiene que meter este gol. Es fundamental jugar el partido perfecto hoy para el equipo del H, la atajada magistral del jugador de la alfina. ¿Sabés qué? Pensé que Polito le iba a reclamar de que parecía salida antes del jugador de Cañuelas. Que se mete en el arco antes de que impacte la bocha. Tal cual. Daba... Rodeo chileno. Mirá que atento está Pantera Andrés, es la disciplina que estaba haciendo el Terre conmigo en Chile. Como lo siguen de todos lados, ¿eh? A ver. Vamos a entrar justito. Bien. Mucha habilidad de Poroto. Sí, Davidson se llama el préstamo de Peque y Mariano González para Poroto el día de hoy. Bueno, segunda chance. Que me llama la atención que sea Polito el que tire los penales justamente por lo que hablábamos. La sensibilidad que fue recuperando de a poco después de aquella fractura. Pero, obviamente, debe haber estado practicando, tiene confianza, así que a darle todo el crédito. Nos ubicamos detrás de él. Y la bocha que iba de rastro, le recuperaba la gente de la Delfina. Alcanzan a sacarla de acá, la quiere... Se termina yendo afuera, va a reponer el equipo del H. Le está jugando de igual a igual, ¿eh? Y tuvo la oportunidad de volver a ponerse arriba del marcador con el penal de 40 hace segundos nada más. Es más, de hecho, hemos jugado hasta ahora más tiempo del lado que le ha tocado defender a la Delfina. Y mira, de punta el sapo. Y el sapo que le tira. ¡Ah! ¡Qué animal, eh! Una muralla. Y encima el de tren que parecía ganar. Y por acá la lucha. Y casi que la recupera Papá Cambiaso. Pero otra vez la H, que llegaba justito para engancharlo. Lo buscan, lo buscan por ahí a Polito. Poroto que alcanza a sacarla hacia el lado de las tablas nuevamente. Pero sigue presionando. Se defiende la Delfina, ¿eh? Ataca a la H. Sí. Y viene Polito. A encargarlo a Cambiaso. Por detrás, Juanma, que llegaba justito para trabarlo. Arman la jugada. Primero con el Izalde, después... Y se viene Polito. Y se viene Polito. Hilario, que intentaba ganar. Le llegaba al reclamo. Los jueces que entienden que no. Y sale jugando la Delfina. Ya se ve muy difícil, ¿eh? Nero, arriba de la Yatay Popa, el préstamo de Cría Yatay. ¿De Nacho Figuera? Sí. Bien por Poroto. Mirá. Doble marca sobre Cambiaso. Primero Polito y ahora el Zapo. Por las tablas lo tiene Polito. No, lo va a buscar por el centro de la cancha ya a Francisco Elizalde. Arcole pidieron. Bien, Pelona, ahora. Primero con el Darío. Mamadero, qué gracia están jugando. El Zapo que la gana, el Zapo que se viene, Valdelobos. Casi se cae. Tropezó la yegua de Juan Manero. Es rarísimo lo que está pasando. Está el abrazo entre Juanma y Polito. Cuñado, puedo repetir. Con cuñados. Tropezó la yegua de Juanma a 10 metros donde fue la del Pelón. Pero insólito, ¿eh? Se le pasa y hace contacto. Otra vez. Ahí está. No, no, se lo choca. No se te empieza. Se choca. Enero se choca a los jugadores entrando con ángulo. Comete falta, ¿no? Por eso le van a dar gol, probablemente. Deberían darle gol. Acá está, ¿ves? Y sale. Me parece que fue ahí, al mismo tiempo, ¿no? Y capaz con una tarjeta. Yellow card. Yellow card. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y vamos al 0-1. No, hacemos entonces, cobramos fallo. No, está bien. El gol. No, penal uno lo podés cobrar. El gol, 0-1 con tarjeta. Perfecto. Clarísimo. Ahí lo escuchamos. Al penal uno lo podés cobrar si fue casi 60 yards el tiro, ¿no? ¿Le doy el fallo, Guille? Ahí lo explican. No, háblalo. Perfecto. Capitanes, le damos el fallo. Entendemos que hay una línea que va bien clara de arco a arco. Perfecto el blanco. Hay un jugador azul que se tira a trabar lícitamente, pero es que está generando el riesgo de chocándose a otro blanco que está parado. Perfecto ahí al lado de la jugada. Entendemos que es una jugada peligrosa. Va a ser gol, porque fue gol. Tarjeta amarilla para el jugador número 4. Y Trowell en la mitad de la cancha. ¿Sí? Sí, sí, es Trowell. Volvemos con Trowell. El reglamento. Sí, sí. No, no, permita el pau. Sabía que Billy Gibson. No, no, estamos en el reglamento de trowell. Tenemos que volver a Trowell. Es gol. Sí, sí, sabía. Este lugar ahí. Lo vi. Impresionante, sí. Una nota de la Roca. Gol delante, sí. Tremendo el lugar para Aguilar. ¿Sabés? Mirá otra yegua que apareció en otro palenque. La más clavida. ¿Quién la está jugando la más clavida? Sí, espera, espera. La estaba, se acababa de bajar. Poroto. No es poroto, no es pelón. Que la estaba jugando habitualmente. Es cambiazo. Que vuelva a jugar la más clavida después de seis años. Y ahora está la yegua tuya, Tucano. Bueno, se pusieron de acuerdo, rápidamente, perdón. Se pusieron de acuerdo Gastón Lucero y Sermo Villanueva. Con el tercer hombre, era la charla, Pepe Araya. Este es el mejor dupla de referis del planeta hoy. Villanueva, Lucero. Van a ser probablemente la final de Palermo. Sí, Tucano va Marisa para Juanma. ¡Voy, voy, voy, voy acá! ¡Voy, voy, voy! Mira cómo se confundió la H. Te puede salir caro, eh. Y ya estamos transitando los últimos dos minutos de este accidentado primer checker que hemos tenido. A un párrafo aparte para Fran Guizalde. ¡Qué jugador de polio! Lo inventaron de vaca hace dos meses. Ahora está en los cátedros de vaca en la luna de Palermo. Y la Adolfina, ¿qué buscaba desde ahí? Juan Malagocha que se la termina perdiendo afuera va a ser salida para la H. Si quieren el partido de hoy, obviamente nos quedará el de mañana y la final. Podemos empezar a tirar cuál es la revelación de la temporada. Estuve investigando y ya había jugado y ya había ganado un torneo Fran Elizalde como back. La Copa República. Mirá, mirá qué datos acá. Sí, con Vicky Díaz-Algarri. ¿Y el equipo se llevaba la picasa o la mancha? La mancha me parece. La mancha. Sí, sí. ¿Qué handia tenía en ese momento? Poco, me imagino. Seis me parece que tenía. Y... Ya está Banero. La alcanza a sacar para Cambiaso. Qué partido parejo acá, muy parejo. Mirá la polla de la amarilla como va para todos lados. Con él lo va a buscar a Poroto. Y Dario firme en la marca. El sapo Cacete que quiere dar vuelta a la jugada. De primera para buscarlo a Polito y ponerlo a correr con Cambiaso. También vuelve para atrás Pelón. Llanero que va tomando posición. Qué grande que perió la pelota ahí. Mirá que tiene gente que se le atira a la pata. Lo hace a Cambiaso salir. Y mirá el pase bárbaro de Hilario. Hilario, cómo llegaba la gana. Saca el cogote para buscarlo a Polito. Ah, al sapo. La bocha que la termina perdiendo afuera. Pero buena jugada de la H. Bien trabajada en defensa, sobre todo. Muy bien el equipo en general. Lo está jugando de igual a igual. Un equipo durísimo. Que normalmente sale con una intención de lastimar en el primer checker. No lastimado por ahora. Y mirá cómo dejan correr los segundos. Esperando que se cierre el checker. Pese a estar 2 a 1 abajo. Y se va así este primer checker. Con la H arriba en el marcador. Ganando 2 a 1. Y un primer checker que duró casi 20 minutos. Entre la caída de Pelón. El choque de enero. Un checker largo. Pero muy entretenido. Recordamos que mañana también estaremos desde temprano. Ya por las 2 de la tarde. Por estar plaz con el partido entre el Ertina y Lirenita. Clave, por lo que decíamos temprano, para el Overo. Exacto. El Overo que espera a ver si es. Si está en zona de descenso o es el octavo. Le prende velas a el Ertina, ¿no? Claro. O va a jugar el repechaje. Si se da la lógica, mañana debería ganar el Ertina. No está tan lejos del repechaje. Que si no me equivoco, si había empate, ya empate no puede haber en el repechaje. O sea, la fecha del miércoles que viene no va a haber. No va a haber partido de desempate. De desempate seguro que no. Que no. Bueno, aprovechamos. Vamos al palenque de la Adolfina. Pitu, ¿tenemos caballos para el checker que se viene? Tenemos caballos, Gustavo. Tenemos a Adolfina Roxy para Adolfo Cambiasso. Irenita Arinosa para el Pelón Stirling. El Clon 09 de la Cuartetera para Poroto Cambiasso. Y JM Rumba para Juan Manero. Qué lista, ¿eh? Por el lado, impresionante la lista. Las cuatro llevas que van a aparecer casi seguros en el séptimo de vuelta. Y la H. Bueno, acá, bien con el hombre y bien con la bocha fue la indicación del ruso. A seguir así. Y la caballada para este checker. Irenita Marisa, la de Polito. La Viña Cálida, la de Hilario. Anaísur X para el sapo cassette. Fran Elizalde arriba de Taita, milésima. Tremenda la lista de los dos, ¿eh? Lista de que va a aparecer de vuelta. Acuérdense, anótenlo. Sexto y séptimo. En esos dos checkers van a volver a aparecer todos estos ejemplares. O sea que ahora las van a mimar un poquito. Van a jugar tres minutos, tres minutos y medio. Esa es la idea. Y dejarla fresquita para el final del partido. ¿Vos sabés qué me dice mucha gente? Que esta semana estuvo la Copa del Abierto en el paseo del corte. Y había preguntas, la gente contestaba. Es complicada, ¿no? Y la promotora de ahí decía, no se preocupen. El Tucán tampoco les pegó a todo el mundo. Te quemaron. Te quemaron. Yo pensé que era más fácil la pregunta. Tipo, no sé, ¿cuál es el apodo del hijo de cambiazo? No, olvidate. ¿Qué número de edición se está jugando el Abierto de Palermo? Bueno, y acá se viene. Justamente, papá cambiazo. Y acá la quería Peño. Lo termina cruzando al sapo Cacet. Clarísimo. Lugar blanco. Se pusieron de acuerdo los referidos. Que se pongan de acuerdo así de rápido. Lugar blanco, lugar blanco. Alcoyana, alcoyana. Ven al lugar y sigue el juego. No perdés ritmo. Esto es lo que hablo yo de un binomio que funciona muy bien. Que concuerdan, que se llevan de acuerdo. Que cobran, enseguida el fallo está. Y generalmente el 99% de las veces lo hace muy bien. Muchísimo polo en Pilar. Choyán me decía, Esteban Panelo, que hacer fue un día récord. 60 partidos se jugaron en el día. ¡Uf! A nosotros nos tocó la semis de la cámara. Y mucho extranjero que ha llegado esta semana. Mexicano, chileno, brasileño, canadiense. Ya sé quién va a ganar la cámara. ¿La irenita? Sí. Ese club. El sapo que hace de vuelta a la jugada le va a tirar al arco. Francisco Elizalde le va a quedar a Polito. Un toque más. ¡Ay, ay, 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 ay! Le la pudieron meter. ¡Uf! Dejame la, le gritó de todo Fran Elizalde a Polito. ¿Ves? Pasajero, le gritó, pero sin algunas letras. Sí. Impresionante, ¿eh? Bien por Diego Abrale, nuestro sonidista, y todo su equipo de trabajo. Cómo se escucha. Todo Palermo. Lache otra vez, trabajando muy bien en el arranque de este segundo Chaker. No lo deja salir a la Delfina. El cogote de Hilario, que no salió con la comba que él quería. 90 grados. Un nivel todavía de 7 puntos cada equipo. Sí. Como precalentando motores, pero muy parejo, muy entretenido, y con una idea ofensiva a un equipo del otro. Y un pasito adelante la H. Acá estamos. La cancha que está muchísimo mejor el día de hoy. Más agua, ¿no? No, más agua, más regada. Han regado más el lado del arco del Libertador, que claramente, como no tiene la sombra de los edificios, necesita más cantidad de agua. No había visto el lobo ahí. El lobo en la mitad de la cancha. Lo acabo de ver. Lo vio Poroto taqueando, se pegó un susto, y ahí va la Roxy. Y acá la rinosa. La lúa a cada uno de cada uno de los dos que te dejo. Manta en tortuga, me parece. Se las dejan a... Manta por todos lados. Poroto, que mira al arco, lo mira a papá. Y va a encarar él. Y se tira a pasar entre Polito y Elizalde. La bocha que está un poquito abierta. El toquecito para buscar el arco. Se va a matar. No, ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué jugada. Qué jugada de Poroto. Qué atacada de Frank Elizalde. Japó a los dos. Impresionante. ¿Por dónde se metió? Yo dije, no puede pasar por ese lugar. Y lo hizo. Y va, y va, y va, ¿eh? Y va. Y va y le tira al arco. ¡Eh, Elizalde ahora! Polito que se la pierde. Larga, larga de Polito. Eso es el líder del equipo. Ay, le quería cambiar su revés. La saca el sapo. O no, eso se llama ser líder. Presencia en la cancha. ¡Estoy solo! Mirá la pérdida. Polito que le decía, estoy solo. Elizalde que lo busca. ¿Y quién estaba ahí? Juan Magnero. No se veó Polito de trabarle el taco. Y dio tanto foul y no le trabó el taco. Y ahí va. Otra vez la Roxy para adelante. Y acá se viene Cambiaso. Y... Bien, por ahí Hilario Ulloa alcanza a recuperar a la Polito. ¡Ah, otra vez Pelón! Y me dio santo, no es el día. Y sí. ¡Qué raro, qué mierda! Es muy raro. Pero es muy raro. Y esta sí se tropezó. Y otra vez la ambulancia y el protocolo no hace falta. No fue el bochazo, ¿no? No, no. ¿Hay un bochazo? A ver. Bueno. Sí, sí, no, no. Sí, nada. Pobre Pelón. Ahora llego acá, que va a la derecha, sola, sola, sola. Ahí ves. Se toca con Polito. Ah, que se haya tocado con las patas de Polito. No, no lo vi. No vi el toque. Muy cerca ahí. Pueden haber tocado, que casi no se ve. Si lo mirás en contra, cámara lenta. Imperceptible, pero... Puede ser imperceptible, pero se toca imperceptible y se cae la yegua. Eh, linita linosa. ¿Ves? ¿Ves que toca? ¿Ves que toca? Y bueno, suficiente para caerse. Sí. La mano de la yegua de Pelón toca la pata del caballo de la yegua de Polito. Se te doble el nudo, la yegua se cae. Ahora, increíble. Cae bien. No se cae nunca. Sí. Nunca. Dos veces en un chacri medio. El toque, si hay, es imperceptible. La última vez que va a ver, la es el respeto. Sí. Pero es muy raro. Una yegua como la linosa. Manta, mejor yegua de Palermo, que se caiga sola, es muy extraño. Porque si no, estaríamos a los golpes todos los partidos. ¿Ves? Mirá, te aprovecho con unos datos que son increíbles. Acuérdame lo todo. Camisetas de Polo se llama el asesor. Bueno, mirá. Partido número 131 para Adolfo Cambiasso. Lleva 1.095 goles. De esos goles, 491 fueron de penal. 33 de córner, un promedio de 8,42 desde que arrancó a jugar en 1992. ¿De dónde sacaste esos datos? Se llama Camisetas de Polo, el Instagram de mi asesor. También, otro. ¿Camisetas de Polo es otro coleccionista? Sí, pero menor, una cosa putica. Mastrucho, más truchón. Chiquito, sí. Pero la verdad que se tomó el trabajo de ver todos los partidos de Cambiasso. Vamos, a ver. Me mandó la planilla impresionante. Vivió en YouTube navegando en YouTube durante meses. La vine haciendo hace rato. O lo hizo en la pandemia, como un cucho. Mirá, más todavía. De esos 1.095 goles, 856 fueron con la Adolfina. Con el Artina hizo 210 goles. Y con la Martina, aquel año que jugó con la Martina, 29 goles. Está todo. Todo. Pedías datos, Chuchan, el otro día. Acá tenés. Acá los tenés. Tres camisetas y quedó a lo largo de su carrera. Correcto. El Artina, la Martina. El Artina, la Adolfina. Y muchos compañeros. Psicológicamente, Pelón. Si fuera boxeo a la tercera caída. Estaba pensando en eso, digo. Es un buen programa, te digo. Después de que te pegás un golpe fuerte. ¿No te saca seguridad eso? Sí, te empezás a... A condicionar. Se te llena el amigo de preguntas. Arriba de Minué vuelve Pelón. Claro, la Inosa ya quedó allá descansando. No le pasó nada a la Inosa. Pero se tocó milimétricamente. Mirá, se arrancamos. ¿Está bien? Estroving tiró yo para la tabla. ¿Ok? ¿Estamos todos? ¡Fue! Mirá cómo forma, ¿no? Hilario de uno, de dos, Elizalde. De tres, Polito. Y el último hombre, el Sapo. El hombre libre a la pelota. Sapo Cacet que alcanza a sacarla para Elizalde. Pelón que va. Sapo Cacet que alcanza a sacarla para Elizalde. Y acá el gol de Polito. Y Polito que la toma después de recibirla. ¡Uy! Zafaba de la primera trabada. Bien por Poroto como la defendió. La saca para la posición de Juan Manero. Que levanta la vista. Lo ve correr allá Pelón. Más abierto. Lo se está perdonando el H. Lo se está perdonando demasiado. Y ojo que esto te puede costar al final de partida. Sí, porque lo decimos con... Son opciones claras de gol que no podés depreciar. A ver, la Dolphina está defendiendo bien. Pero no está atacando prácticamente. No, pero es el momento de la H y no lo está aprovechando. Porque está 2 a 1 arriba del marcador. Sí, apenas. Apenas. Por ahora el que mejor veo de la Dolphina en un, como decías vos, 7 puntos hasta enero. Más metido. El mejor de todos. Sí. Es lo digo, pero esto es un momento bueno de tu equipo. Vos le tenés que plamar en el tablero. La H está jugando mejor. Sí. Lo plamó en el tablero. No. 2-1. 2-40. El gol de Polito Reciña. Para tirarla de revés. Estaba en la 20 yard. De revés al arco y no gambetearlo por esto. Por otro. Es lo que creo. De acá todo es más fácil, claramente. Pero tuvieron opciones claras de gol que no definieron. Sí, dale. No te arrepientas. Está perfecto. Ya lo, ya. Tengo tu mensaje. Es que de hecho ahora, según una mala decisión allá, te lleva a la mitad de cancha. Cuando la delfín no estaba pudiendo salir de este sector. De dentro de su propia 60 yardas. Dos primeros chacres. Muy bueno. Y te fuiste dos a dos. Sí. La natividad de otro día. Jugó mal los cuatro primeros chacres. Jugó mal. Unicorn. Desde hace casi 50 años derribando fronteras y aportando al desarrollo de la industria del pueblo argentino a todas partes. El prestigio, experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo. Perdón que quede mal. La actividad jugó mal. No. Jugó en menor intensidad los cuatro primeros que los cuatro últimos. Y va por otro. Va por otro. Va por otro. Se le termina la cancha. Qué toquecito para buscar el centro al área. Aprovechando la inercia de la cancha. Y no se le termina perdiendo afuera. Ayer tuvimos... Le faltó el de ayer, ¿no? Claro. ¿El toque de Ferrari? No, Ferrari no. Yo te iba a decir. De Pansillo. Pansillo. De Fefu Pansillo. Falta el gol de Pansillo. ¿Hizo dos goles? No, hizo uno. El otro lo robó. El otro pasó. Ah, pasó muy cerca. Tenés razón. Casi mete dos goles iguales. Pero aprovechando esto que intentó recién. Lo mismo. La misma jugada. Ahí se quedó demasiado largo. Bolito que vuelve a ganarla. Y acá viene la Monkey Pase. Ah, y la tabla que no se la devolvió. Y va a reponer la Dolphina. Bueno, Gustavo, Chochana, hablaban de lo bien que estaba defendiendo la Dolphina. Es el equipo que en triple corona menos goles en contra tienen promedio por partido. Tan solo 7.7. Te lo dije que estaba la Monkey Pase en la cancha. Ahí va de Bolito, Pieles. Monkey Pase en la de Bolito. Le queda por otro... Balizalde, Balizalde. La bocha que se metía, ¿eh? Por eso le quemaba y alcanza a sacarla. El exalde, el mejor de la H. De acuerdo. Los dos backs, por ahora. Y por eso tenemos pocos goles. También. Oye, ¿qué? Tiene razón. Ah, otra vez. Te lo tenés. Juan Maguilar. El muro. Sí. El emperador de Trenquelauque. Y acá Polito. Elizalde otra vez. Esta vez, sí. La tabla que la deja en cancha. Le va a quedar a Pelón. Y acá está David Stirling. Levanta a la vista. Mire el arco. Busca el gol. Busca el gol. Polito que la viene esperando. La controla. Se pone derecho. Quiere evitar el córner. Queda en cancha. La va a levantar. Cambiazo. No, Pelón, 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 Pelón. Afuera. Ay, mimbre. Palo fuera. Y afuera. Vos sabés que te iba a decir. Qué peligroso dejarla viva. Sí. Nos vale ir al córner. Dejar al córner. Sí, sí, sí. A las estadísticas nos van a dar varios tiros al arco. Y poca efectividad de un lado y del otro, ¿no? A ver las estadísticas. Vamos a ver. Mirá. Cinco de tiro al arco. Cero gol. Raro. La esquina no. En este caso es la H. La H, sí. El tipo que está jugando. Pero dos de seis, ¿no? Sí. Dos de seis. O sea, entre los dos equipos, once tiros al arco, dos goles. Recordamos que hace un ratito venimos corriendo a la cancha dos. Donde tuvimos la H enfrentando a la esquina, justamente. Un rock and roll hoy. Terminó el partido. Cuatro y cuarto. Sí. Y arrancamos acá en tiempo y forma. Ahí tuve 35 goles, ¿eh? En la cancha dos. Bien. Impresionante, ¿eh? Sí. Muy buena la cancha hoy. Muy bien. Muy buena la cancha hoy. Benjamín Araya, afónico. Martín Garrahan, afónico. ¿A vos te hizo mal el helicóptero? Yo, afónico, no. Estoy... Estoy cascoteando el cuerpito más de lo debido. Sí, ya lo sé. Esa es la verdad. Vino Ronconi hoy, ¿no? No, no. Le estoy dando el cuerpito este hace diez días. No, no. Vino Ronconi. Y duermo poco. Y me levanté a las 6.30. El helicóptero. El helicóptero no me ayudó porque la ventana derecha, como defecto, se abría. Sí. Y a 600 metros el aire fresco que entra. Y ahí está. La salida del Izalde, que no fue lo buena que él quería. Papá cambia eso que la tiene. Rebote en el camino. Le queda enero. Bueno, otra vez a... Parece falta, sí. Esto es lugar o treinta azul. Y acá está. Gran momento la H y el Cháker le va a terminar dos iguales. Ah, claro. Sí, tal cual. Si vos no lo plamas en el tablero, cuando te abren la puertita estos equipos con la Delfina, y la Delfina va a ir mejorando a lo largo del partido, claramente. Va a terminar favorable a la Delfina 1 a 0. El Cháker. ¿Es experiencia o son los años en los que estás entre en esta bola de cristales? No, yo creo... Ah, los años, por supuesto. Lo dijiste hace un ratito. Lo que me responde, eh. Tengo un B8 acá adentro. Lo sé, lo sé. ¿Es un 1 o no? Sí, sí, es una cosa de loco. Helicóptero, poluano y relato de la semi de la cámara. Perdón. Pensé que iba a ser de jugada, pero se viene. Por otro cambiazo y su gol número 100 en el abierto argentino, que llega con este penal donde tuvo la opción de elegir lugar o traídas. Ese dato te lo sopló Tucán. Obvio. Además, Tucán quería llegar 1.100 y 100. ¿A cuánto estamos en 1.100 y 100? Estamos a 5 goles de Adolfo Padre. Tiene que meter 5 por otro. Y ninguno por otro. Difícil, ¿no? Vamos a hacer fuerza por eso. Dale. Y además lo está igualando a Aljeta como máximo goleador del torneo con 25 goles. Perfecto. 100 goles iba a decir en la tercera temporada. Y ahora encima la Dolphina que dice, y bueno, y si lo doy vuelta, y si cierro el Shaker ganando. Ay, quería Pelón también. Polito para sacarlo. Lo van a buscar por acá Hilario. Juega bien la H. Juega muy bien la H. Con mucha personalidad, fíjate. Palo de primera, sin complicarte. Muy buen posicionamiento de este equipo que llegó a las dos finales de la Triple Cuarón. El Izalde que la buscaba el sapo Cassette, la quiso jugar rápido. La sigue teniendo el sapo, se la va a dejar a Polito. Ya sonó la primera campana de este segundo Shaker que está empatado en dos. La H que quiere estar arriba en el marcador, se viene Polito. Se la quiere jugar él. Hasta ahí, le cerraron el camión. Uy. Y le va a quedar al sapo. Tirale, tirale. Arco. Le bloquean el tiro. Y la bocha que se termina yendo afuera. No lo pudo aprovechar la H que generó mayores acciones de gol, pero no las pudo concretar. Acciones claras. Esta fue clarísima por Otto. Muy inteligente. Cómo pone el caballo en el lugar indicado en el momento. Indicado para bloquear el tiro. El penal de 40 que se me viene a la cabeza. La jugada de Polito allá. Jugadas claras de gol. Sí, si querés una coincidencia. El gol número 100 de por Otto fue de penal. El número 1000 de cambiazo de penal. ¿No? Estamos con alambre. Ya estamos. Que es malo para el relato. Estamos saltando con alambre. A mí me tocó el 1000, a vos el 100 de por Otto y no. ¿Por qué no pandaron un poquito de fruits? Esperábamos un gol lindo y decíamos. Ah, bueno, sí, sí. Y después, el año que viene, le agregan cuatro goles más y listo. Somos serios. Alguien. Nos debemos a esto. Aventura sofisticada. Aventura sofisticada. Bueno, ahí está la hinchada. Los infernales de Lincoln eran. Aprovechamos vos al palenque de la Dolfina. Pitu, repasamos caballos para lo que se viene. ¿Y algo que hayas podido escuchar? Estoy un poquito alejado, así que no llegué bien a escuchar lo que están hablando, porque están en voz baja aquí en la Dolfina. Pero tengo los caballos, Gustavo, así que voy con eso. Vamos por ahí. Tenemos al Clon06 de la cuartetera para Adolfo Cambiasso. Machitos Cheyenne para el Pelón. Oriental Kimberly para Poroto Cambiasso. Y Anaís Urbrandi para Juan Manero. Grandi, el avión a chorro que voló todo Dianero, ¿se acuerdan? La llegó de Marcosi y voló acá en la 1. Sí, sí. Caballada de la H para este intenso probablemente tercer saque. Bueno, acá las indicaciones por parte del ruso fue un poco de orden, 1 con 1. Y algunas indicaciones para las salidas en el saque. Paso a la caballada, entonces, 25, Dominicana, la de Polito. Triunfo de Lirio, la de Hilario. Zapo Loba, la del sapo. De ese justa, la de Fran Elizalde. Que tengo datos para vos, Tocán. Es hijo de Lode y Julia, que es hermana de Toro. Y es una yegua que saco manta en Hertingham y en Palermo. No en las finales, pero en partidos. ¿De qué llevo a Blas? De ese justa, la de Fran Elizalde. Y el de Cosu, trata de tratármelo de macho nuevamente. Creo que es padrillo. ¿Cuál? De Hilario Loba. Triunfo de Lirio. De Lirio. Sí, sí. Es un padrillo del señor Hilario Loba que le anda muy bien. Y lo juega generalmente en tercero y va a volver a entrar en el último. ¿Soy yo o llevamos dos chacres y parece que hubiese...? Tardó más de la cuenta. Sí, sí. Que fueron más. Sí, que fueron más. Llevamos 45 minutos de partido. De partido. Ahí está. Ahí lo tenés. Recién veíamos la hinchada, ¿no? La batucada ya de la H. Había algunos sobreactuando, ¿no? Sí, vos creés. Sí, tenía un raspador y parecía que estaba tocando la batería, pero bueno. Lindo, le da color. Sí, sí, está mintiendo la figura. El otro día en la cancha 2, ¿no? La UAE. Sí, teníamos a Lovero y la hinchada de Isidro. No, y la Erenita. La de Isidro es toda la batería. Eso me gusta. Me apretaron, ¿eh? Me apretaron el otro día los de Isidro Estrada. ¿La hinchada? La hinchada, sí. Estaban abajo tuyo. No, acá en el momento feo. ¿Te puedo contar un cuento de Isidro Estrada tremendo? Ahora, después de la jugada, porque se viene Poroto. Ya levanta la vista, lo ve pasar por allá. Ah, y quiso sacar el cogote buscando el anero que se escapaba por el centro de la cancha. Ahora tuvo fortuna porque le vuelve a quedar la bocha y mirá el pase que... Pase, tiro al arco que termina sacando. Polito que llega, Polito llega con lo justo y la bocha que queda viva en cancha. Y ahora... Pelón queda viva, mira esta bucha. Pelón queda vuelta la jugada. La recuperaba por allí Hilario Ulloa. Poroto, otra vez. Falta. Pelita ante Dijinos antes de empezar el partido, ¿no? Ojo con las faltas. 30 yardas azul. Así, si le faltó. Ahora, no hay que tocarlo, ¿no? La pelota no se ha vivido el córner. Muy inteligente Poroto. Cómo se la juega y fíjate cómo acelera enseguida. Encuenta el hueco. Ahí la toca y acelera. Se va de mambo. Franlizal de los raspa atrás. Penal de 30. Están carísimos para la Hache que ganaba 2 a 1. Vamos a que lo manejamos nosotros. Muchas gracias. Como siempre. Gracias, capitán. Vuelvo a repetir. Esta dupla referato son los dos diegores. Y con dos penales de 30 se convierte este y uno del lugar. La Dolfina. Sin haber hecho más a lo largo de estos tres checkers. Sí se va a poner arriba en el marcador. Va por Otto. Cambia esto por gol y pone el partido. Tres a dos. Y es el máximo anotador del torneo con 26. Siguen los goles de penal de Poroto por ahora. Se está matando. El 1100. Ahora son seis. El 100 de vuelta no lo vamos a tener. Los tres goles de penal, ¿no? Sí. Bueno, dijimos antes de comenzar el partido. Ojo, la Hache que no falta. Claro. Mirá en el duro que está fallando, ¿no? Salía de él. Y ahora el sapo. Y otra vez evitable. Era de revés. El sapo lo sabe. Por eso no hay ningún tipo de reclamo alguno. La tenía de revés. Se pasó de derecho. Fíjate, la bocha de revés. Se pasa de derecho. Comete una falta evitable. Evitable. Muy evitable, sí. Estalón de aquí. 40 yardas. Carísima. Carísima la falta. Y arranca la H, ¿no? Tratando de impulsar el equipo para adelante. ¿Te cuento rápido de hoy, Silvio Estrada? Sí, dale. Polista de Tortugas. Llega de una noche ardua. Madrugada a Tortugas. Caminata hasta la casa. Eran 50 cuadras. ¿Qué decidió hacer el tipo? Se manoteó una bicicleta a la entrada de alguna otra persona. Bicicleteó hasta la casa. Llegó, la tiró de abajo un pino y se fue a dormir. Lo atraparon con las cámaras. Lo suspendieron tres meses. No pudo jugar el polo en toda la temporada. Mientras tanto, Poroto cambiazo. Si es de la Dolfinas de Poroto. 4 a 2. Saca 2 de diferencia. Y decíamos, ¿no? El partido estaba para la H. Ecura, centro de reproducción equina. En Ecura buscamos combinar la mejor genética de polo probada para lograr productos de primer nivel. Somos especialistas en genética de caballos de polo, cría, recría y doma. Necesitas ayuda para expandir o mejorar tu genética de polo. Elegí Ecura. Levantó Poroto mucho. Cuando levantó Poroto, levantó el equipo. Falta pelón. Y ahí está. La ponen a correro. Otra vez al goleador de la Dolfin. El toquecito de revés buscando el arco. Está, está. ¡Ay, ay, ay! Por el lado de afuera. Se lo termina haciendo a Poro. Es otra Delfina, ¿no? Sí. Arrancó el tercer checker y... Y arrancó la Delfina. Claro. Último partido de Poroto como menor de edad. Mañana cumple 18 años. Así es. ¿Y cuándo cumple Tugán? Yo cumplo el lunes, 50 años. Soy senior ya. ¿Este lunes en dos días? Sí. ¿Me llamás para hacerme acordar? Así te felicito. Dale. Y el martes a Javier González. Uno de nuestros directores. ¡IQUIERDA! ¿Y cuándo qué día cumplí ese gala? Ah. No se sabe. No, febrero, ¿no? Están todos de vacaciones cuando yo cumplí. Claro, febrero. No se sabe la fecha. Estoy fuera de temporada. Vos y Cucho cumplen en febrero. Claro. Totalmente fuera de temporada. ¡Pelón! 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 ¡Ay! Y lo pasó. Pero arrancó Pelón. Arrancó la Delfina, ¿no? Además. Es una mala noticia para la H. Sí. Es otra versión. Están jugando en otro cambio. Pelón después de las dos caídas del primero y segundo Chaker. Empezó a prender el turbo. Ya arrancó por Otto. Está firme en Ero. Dijo, miró el cosito hacia atrás y dijo, yo no quiero un decopolo que tiene ya la muestra en el rincón cerquita del palén. Que yo quiero por acá, en el medio de la cancha. Viene zafando por acá la gente de la H. Acelera y acelera por acá el sapo Cacet. Pelón que llegaba sobre él. Y Dario que quería habilitarlo. La bocha que le va a quedar. Qué buena la lleva de Poroto. De Poroto, como dio vuelta. Buenísimo. Buenísimo la lleva de Poroto. Y la controla, y la controla. Porque sabe que le va a pasar negro. Pero también, ay, zafa de la primera trabada. Pensé que le iba a jugar antes. Zafa de la segunda. Ahí se la deja papá. El toque de revés se pone de derecho. Los quiere encarar a todos. Por otro y la bocha que se le termina siendo afuera. Pensé que le iba a jugar antes cuando le pasaba Juan Madunado y papá por el otro. Pero está prendido fuego el chiquito. Mirá, sacaron rápido. Dos contra dos, mirá. Uy, en un saque está. Uy, mirá qué inteligente para sacarle la faa. Qué inteligencia la de Elizalde. Pero hay un solo azul defendiendo. Exactamente. Y lo tenía que pasar a forma. Exactamente. Bien. Y después ahí. Más lúcido lejos de la H. Ahora es este jugador y guarda con el penal que van a cobrar. Elizalde. Se paran en las 40 poniendo presión. Y hacia allí van los referencias. 40. Carísimo el cambio de caballo. Carísimo el cambio de caballo. Y la inteligencia para tirarla para ahí. Ya sabía que cambiarse había cambiado. Sabía que estaban los hay. Y en vez de salir para la mitad de la cancha, que era lógica, salió para el lado de Orrego. Claro. Produjo la falta. Sacó la falta. Lo llevó a pisar el palito. 40 yardas. Y ahora va Polito. Se sabe. Para la confianza del número uno de la H. Polito que va. Esta vez de aire. Gol. Para poner las cosas. 3-4. El delirio es el hijo de las fax mareadas y espacial. La tremenda yegua. ¿De los novillos? De los... No, no. ¿Las fax? Las fax mareadas y azorregui. Azorregui. Tremenda. Que muy inteligentemente Polito la tomó como parte de pago de la doma. Porque era muy chiquita. La lleva a jugar a tres cháteres. ¡Guau! 19. Chules, de este lado. Formen todos los nueve dos carpintas. No identifico dónde está la hinchada de la Dolfina. De este lado. Ahora sí puede. ¿No? Vocha azul. Está bien. Acá limpio. Bien. Bien. Juvenil, ¿no? Sí. Voces de chicos. Están en el medio. Bien. Ya la recupera por acá. ¡No, no, 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 no! La gente de la H. Ahora sí la recupera. Nilario Yoha que la quiere sacar rápido para la posición de Polito. Le queda un poco corta. Y ahora, Elisalde que se metía adelante de Juan Manero. Y otra falta evitable. Y otra falta que suma y suma y suma. Y cuando veamos las estadísticas a final del cuarto, la diferencia va a ser grande. De un equipo y del otro. Y la clave del partido está pasando por ahí, ¿no? Capitanes, a ver, vas para los dos. Una burpeza para cada equipo de hablar, ¿sí? No sé qué discutan ahí. Esta es claramente de lugar. Mucha falta. Vamos por el capitán. Te diría que de los dos lados. También la delfima cometió más falta de no. ¡Vorme! Bueno, colaboren los dos como capitanes. Colaboren y cambien a sus equipos. Colaboren los dos, gracias. Clarísimo. Nero para buscarlo por acá. Por otro, el Chavo Casset que va ahí sobre él. ¡Ya! Metió freno. ¡Ay! El toquecito y un rebote. Y le va a quedar a Polito. Se le pide a la izquierda, ¿no? Que va a Frank. Se la va a jugar. Vio que Nero iba sobre la marca. Dijo, no, entonces me la juego. Si tengo campo para desandar. Y ahora sí, busca el arco. No termina de terminar, de ir más recto hacia su objetivo. Pero cierra, cierra la jugada. Bien por Polito. Ahora cómo le pegan a la pelota. Vos viste el sonido de la bocha. Le están tirando de 100 yardas al arco y pasan el arco por 20. Sí. Polito Pérez. Que no es un jugador de esos que le pegaba tan fuerte. Sí, sí, no es un rugby. Un rugby. Pero hoy le pegan tan neto a esta pelota de madera que la hacen viajar muy fuerte. ¡Viva! 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 Por acá, por el lado de la parte. Lo buscan a Pelón. Pelón que acelera. Pasa, van a quedar dos contra uno. Se viene mostrando Cambiaso que le va a hacer la segunda. Ya venía haciendo la lectura de la jugada. Venía que se le complicaba por las tablas. Quiere salir la H. Antes que todo es negro. Juan Malo va a encontrar a Pelón. El uruguayo que se pone de derecho. Firme Lizalde. Hilario ahora. Papá Cambiaso que la trae. Hilario de nuevo. Polito que la recupera para la causa de la H. Y sacala. Y va al medio. Le tuvo confianza Lizalde. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Negro. ¿Y quién está acá? Papá Cambiaso. Dentro con suspenso. Con lo justo. Pero entra. Y es lo que vale para la Dolphina. Que otra vez toma distancia de dos. ¿Y la asistencia puede ser también el partido? ¿La asistencia? Y bajando el de revés fue tremendo. Cuando vas para atrás. Miro es lo mejor que vi en Bach en mi vida. Porque Leila jugaba un rato antes. Y la ejecuta. La resuelve de la mejor manera. Un Bach de revés soberbio para dejarlo mano a mano cara a cara con el arquero. Bueno, primer checker que lo ganaba. La H de 2 a 1. Terminaron igualados en 2 en el segundo. 5 a 3. Está ganando ahora la Dolphina. Esto que es la primera de las semifinales. Está abierto. Argentino 20-23. Mira, atentos. Mira, mucha gente que preguntaba. La final de la Cámara va a ser el jueves próximo en lo que será el duelo de Irenitas. Y esto es justamente, hace un rato hablábamos de que el Overo hoy está en zona de repechaje. Claro. Y dice que en la previa, Antonio Egui, que iba a ser parte del Overo. Después no entraban porque no les daba el hándicap. Si gana la Cámara, va a jugar el partido del repechaje contra su primo. Primos enfrentados. Vamos a tener a Cruz Egui de un lado y a Antonio Ero. Se puede llegar a dar. Sí, sí, perfectamente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No sabés que esperamos la caballada de la Delfina para este cuarto Chacar. Un partido que está muy parejo con pocos goles por ahora, ¿no? ¿Voy con los caballos? Vamos con vos, Pitu, sí. No sabía si nos estaba dando el pie el chochano o no. Era raro, ¿no? Su ser finito. Su ser finito. Hay que leer entre líneas también. Espera el pie, ¿eh? Vamos, 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 Pitu. Vamos con los caballos. Antu Valum Picardía para Adolfo Cambiasso. J5 Arj Brown Sugar para el pelón Stirling. Don Hércole Eleonor para Poroto Cambiasso. Y el clon 04 de la cuarta etera para Juan Manero. Bueno, más conformes, ¿no? Con lo que ha sido el tercer Chacar. Sí, más conformes. Milo Fernández Araujo bastante gesticulador. ¿Cómo se dice? Gesticulador. Gesticulador con las manos. Los agarró a Nero, a Poroto y al pelón por un lado. Y después se apartó con Cambiasso, que estaba a unos metros, para hacerle alguna anotación en particular. También podía hacer gestos ampulosos. Me gusta la palabra. Es expresivo. Por el lado del H, Jero. Bueno, acá la voz cantante fue Polito, que pidió estar más con las marcas y obviarse de la bocha. Y pidió abrir los espacios y jugar con el compañero. Paso la caballada para este Chacar. Vamos, mientras los referees otra vez le hacen alguna observación a los jugadores para que hablen menos. Ahí está, penal cruzada, la de Polito Pérez. Open Avaricia. La de Hilario Zuni, la del Sapo Cassette. De ese genitore, la de Fran Nilsalde. Le anduvo muy bien. Penal cruzada el otro día, a Polito. ¿Ha cruzado o afuera? ¡Bum! Qué buen pase. Qué buen muñecazo. Y se viene, Juanma. Se viene, Juanma le tira al arco el de tren, que va un poquito abierta sobre la derecha, por eso. No están finos, ¿eh? Vamos a ver las estadísticas, la cantidad de tiros al arco y la efectividad de los dos equipos. Sí. Va a ser un rubro donde no se van a destacar. Bueno, empezamos con la Dolphina, tenía 0-5 en los dos primeros chacas. Ni en las faltas, ni en los tiros al arco. El primero de jugada fue el de Cambiaso, la última. Sí. De los cinco que metió, cuatro de Penal. Juanma, cerrando la puerta por acá, lo buscan a Cambiaso, con lo justo para los jueces, entraba Elizalde, que da vuelta a la jugada. Y Largo lo quiere poner a correr a Hilario, que va a ir contra Juanma Nero. Y en el de tren, Polito que trababa, pero le va a quedar a Pelón, que metió una pausa, y ahora acelera y ahora va a buscar el arco. El pase bloqueado por Elizalde. El muro de la H. ¡Ay! Pasó acá. ¿Y quién vuelve? ¡Juan Manero! De arriba del clon, 0-4 de la cuarta piedra. Todo es más fácil. Y esta certera llegó, ¿no? La llevaba de Poroto. Don Ercole. Qué buen toro. Le va a quedar a Poroto. ¡Ay! Le enganchó, le pegó con la caña. Le queda igualmente a Juanma. Afuera. Cantidad de gente encontrada mañana. Acá, cuando llegué, que íbamos en el piso, había 20 chicos universitarios de Georgetown, Cornell, Harvard, Kentucky, de todos lados, hacer un college polo tour. ¡Guau! Totalmente nuevo. Bien. Con la familia Farruz, con Rosario Balmaceda, mostrándole un poco el mundo del polo en Argentina. Y Rodríguez Piola, que no está viendo del quemado, de cura, de cura. Sí, saludo. Me dice que... Perdón, ahí pasó el sapo. Se viene el sapo y lo tiene Apolito allá abierto, el palo largo. Igualmente no fue hacia donde él quería, pero fue muy buena. ¿A dónde terminó poniendo esa bocha? Le queda otra vez al sapo. ¿Tendrá línea? Para los jueces no. Eso es técnico. Perfecto. Sí, sí, eso es técnico. Eso es técnico por el reclamo. Están todos advertidos. Sí, están todos advertidos. Era acá. Vamos a meta de cancha. Vamos a meta de cancha. Perfecto. Y le dijo... No, no, no puede pasar eso. Ya, nos advertimos recién. León, la tremenda torda que sacó Manta. En el jockey, en su momento. Y este año en el jockey, los dos eran consecutivos. Uno blanco, ¿no? ¿Qué decimos? El corte blanco. Sí, al capitán. Y le habían advertido cuando comenzó el checker que aflojaran, no aflojaron, le cobraron el técnico. Y acá vas a hacer el comentario de Alfonso Pérez, ¿no? ¿Cuál? Si estás hablando con los referis... Estás desconcentrado. Perfecto. Es que no estás jugando bien la H. Por eso se empieza a pelear con los referis. ¿No? Sí, están cometiendo muchas faltas. El momento de la H pasó y están cometiendo faltas. Comparado con los dos primeros checkers... Están claramente desconcentrados. Y la indicación del ruso es marquen al hombre. Y no están marcando al hombre. Aparecen jugadores solos de la Dolfina en todo lado de la cancha. En honor a Rafa Pando está Rafita. Ahí también. En los... Perdón, que se me escapó el mensaje del monasterio. En los vallos y en los picazos ante el principio del partido, ¿no? A lo largo de Juanma. Acá. ¡Ay, el sapo! Gacete en el aire. Le enganchó para tratar de sacarla. Sin embargo, ya Poroto que la trae. Polito que da una mano en defensa. Otra vez Poroto que la busca. Poroto que zafa. A ver, parece que el 3 blanco le hace fuego al 2 azul cuando se tira a trabarlo. Ah, ok. Pola el de atrás. Sí, Pola el de atrás. Se pasa, me entiendo. Ah, ok. Sí, perfecto. El 3 azul no tiene posición bien. ¿Están de acuerdo con eso? Otra falta de la gacha. Carísima, ¿no? Poroto que está jugando muy bien, pero por ahí está trasladando demasiado la pelota. Imagino que el reclamo debe venir por ahí de los compañeros. Pero le está haciendo un lío bárbaro. El 2 azul le hace fuego al de atrás. Se le pasa la línea. Sí, el 2 azul que viene atrás. Acá, ¿cómo es? Acá. Este se pasa. Delante de Pozo. Polito Piedres. Acá, perdón. Sapo Cacet. No, no, Pito antes de que le pegue. Le pega después de la jugada. Sí, Pito, claro. Sí, Pito, claro. Forme. Taller oficial de Uniciclos para Rodapolo cuando vemos el gol de Poroto Cambiazo. Ventas por mayor y menor de Uniciclos. Service oficial. Toda la gama de repuestos originales de las marcas más importantes de Uniciclos. Y Mobility, garantía oficial en tu compra como también de las reparaciones de nuestro taller oficial. Seguiros en Instagram para enterarte de las novedades. Cinco goles de penales de Poroto. Sí. Y lo avisamos antes del comienzo del partido. Ojo con los penales. Cinco de seis. Es mucha ventaja lo que está dando este equipo. Está ahí, ya está el dos establecido con la pelota para allá y pasa el cuatro azul. Se senta, no se parece. Ahora falta de la Dolphino. ¿Estamos de acuerdo o el partido no termina de armarse? No, no se. No, para mí se cayó más que no termina de armarse. Muy cortado, muy cortado, poco ritmo, demasiadas faltas. El interno en faltas deben ser 20 en cuatro chacres. Cuando sumemos la falta entre los dos equipos vamos a estar cerca de 20 faltas en cuatro chacres. Yo creo que se están guardando todo para la segunda parte. Sí, puede ser. Pero lo que pasa es que el partido como que empezaba a tomar vuelo. Digamos, si sacamos las caídas de Pelón empezaba a armarse. La primera fue el minuto y medio. Y no se terminó de armar. Yo creo que la primera fue el minuto y medio. Claro. No influyó en el partido. Si vimos un ratito ahí en el segundo y un ratito en el tercero después hizo una falta cada 40 segundos. va Polito Pérez. Vuela, 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 vuela y déjela volar tranquila que termina siendo gol para poner las cosas 6 a 4. ¿Cuánto penales del lado de la H3? Dos, creo. Dos, este es el segundo. Dos de cuatro. Dos de cuatro. Cinco de seis para la delfina. Solamente tres goles de jugada. Siete goles de pérdida. Con diez goles nada más en el tablero. Esto te habla claramente de que no estamos viendo la partida. Por ahora, ¿no? Pero, ¿qué alcanza a sacar para la posición de Poroto? Arco. De cambiazo, perdón. Uy, qué cobote le queda. Y ahí está, le tira. Ay, 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 qué cerca. No van a sorprender el número de las estadísticas, que lo vamos a tener en tres, cuatro, cinco minutos. Nada, nada. Cuando termine. Van a llamar la atención las estadísticas. Van a ver, recuérdenlo. ¡El Izalde! Tres blancos. Tres blancos, ¿no? Que se queda ahí dando vuelta. De acuerdo. Pero no me parece que tenga mucho jugado para acá para el ataque. No jugamos 40 segundos, te falta. No, ¿te va a ser el lugar? No, ¿te va a ser el lugar? Sí. Ahí, ¿no? Sí. ¿Qué estás cronometrando? ¿Cómo, cómo? Porque no estaba concentrado escuchando lo que decían los jueces porque... ¿Esta que será la quinta falta? ¿Del Zap? ¿Faltan dos minutos y medio? No, del Chaker. Ah, del Chaker sí, sí. No, no, pero ese fue el Chaker con más faltas. Más cortado, seguro. ¿Seguro? Gracias. Ahí está. Gracias. Es una distancia que le gusta cambiar, ¿no? Sí. La Delfina es muy prolijo en ese ítem. La H vimos que es un poco el tema a corregir. Imagino que haya alargado mucho el uso de esto, de no cometer faltas. Pero es un rubro que van a tener que corregir. Es una distancia que le gusta, Cambiasso. Es casi un córner, ¿no? Es la manchita de... Prácticamente, sí. Un córner, 10 yardas más largo. ¿68 yardas? 68, me gusta. Ves. Y va. Cambiasso. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! No cerca. ¿Qué pasó? Si estabas del lado de Dorrego, la veías perfecto. Debe haber sacado chispas, eh. Y son los tiros lindos, porque no tenés presión. Si lo metés, es un golazo. Si no lo metés, es la lógica, ¿no? ¿Cuántas veces lo vimos desde ahí, no? Uh, el ruso ahí, acá abajo de la A. Bueno, ahora sí, el palo más largo para buscarlo a Polito. Y este, que la quería poner cerca de la mitad de la cancha. Quedaba ahí la... ¿Cómo Hilario? Sí, la tiene Hilario. Se le viene el sapo también y un poquito más abierto, Polito. Largo para ponerlo a correr a su número tres, que va a quedar mano a mano. ¿Con quién? Con el emperador de tren, que el auque. Otra vez cerrándola, tranquila. Mirá cómo fue a recuperar aquella bocha. Ya el sapo. Arrancar la jugada y el trencito del gol, que se arma de las tablas. Pero mirá, lo van sacando casi de la posición. Bien por el sapo, que sigue con la posición de la bocha. Ahora sí le tira al arco. Bloqueaba a la gente de la Adolfina. Poroto que la buscaba bien por Hilario, que la recupera. Y la que tira el centro al área para buscarlo a Polito, que la quiere ganar de acá. Es el mejor referato del planeta a todos. Lo que no entiendo por qué no hace en todos los partidos claves. Lomeos separados. Capitán, es muy importante. Gracias. Es FAU. Es FAU blanco. No, pero igual, igual. Necesitamos bajar siempre. Como capitán es importante para contagiar a tus compañeros. Muy importante. Gracias. Muchas gracias. Si Polito está perdiendo la calma, es una mala noticia tener a ver a la H. Sí. Porque esto refleja lo que está pasando con la H. Está bien que al ser capitán es el único que puede charlar con los jueces. Pero no es normal. Lo viste a Polito hablando tantas veces con un juez, con un referente. No. Nunca. Y el referato es impecable hasta ahora. Te vuelvo a repetir. Para mí es el mejor binomio que hay hoy en el planeta. ¿Por qué no hacen estos dos juntos los partidos claves de la temporada? No lo entiendo todavía. Me lo van a tener que explicar. Y alguien dice, ¿por qué no bajar la cantidad de faltas de ocho? Cosa que no sucedió jamás en la uno. Bajarla a siete o a seis. Para tratar de que los jugadores se cuiden más de cometer faltas. ¿No? Puede ser. Sí. Hay que buscarle por ahí, buscarle la manera de que el partido no sea tan cortado. Nero. Nero. Acá. Biaso que le tiraba como venía. Viene en la marca la H. Y vamos a arrancar el último minuto de este cuarto checker. Con salida desde el fondo. El conjunto verde. Se ha charlaron la jugada a ver qué vamos a hacer. Obviamente el H tratando de aprovechar esta última posesión de la boche. Que corta le quedó la salida. Y Nero que le va a tirar al arco. Otra vez afuera. Ahora perdona la Dolfina. Estamos en ese momento. Segundo saque complicado, ¿no? De la H. Ya había pasado en el otro arco. Sí. Que no se le termina costando gol, ¿no? De cambiazo. No. Pasó hace un ratito acá. Terminó zafando, perdón. Le pegó en la pata el caballo y salió afuera. Y le pasó hace un ratito acá cuando terminó con ese penal. Casi córner que parecía. Ese saque corto es muy peligroso si te sale nadie. Y otra vez le queda ahí. Hay que ir a levantar esa bocha. Bien por el bloqueo. Le va a quedar al Zapolo que no... Comenzó bien. ¿Podrá cerrarse? De la mejor manera. Triple marca sobre Polito. Primero Poroto. A Nero, sí. Falta de Ilario y Amiro. Guarda con la cargada de falta, ¿no? No sé si va sumando. Pero son varias. Se van salteando los jugadores. Pero deben tener tres, cuatro faltas. Varios. Sí, pareciera que están repartidas las faltas. Repartidas. Sí. A ver qué dicen. O había ataque. Sí. A mí me parece imprudente, ¿eh? Muy imprudente yo iría para adelante. Dale. Sí. ¿Se lo explicamos al capital? ¿Se lo explicás al capital? Dale, perfecto. Es cara. Yo 60 estaba bien. Entendemos que ya la línea la tiene el Absol perfectamente. Y tu jugador entra imprudente cruzado. No nos parece una jugadora peligrosa, pero sí imprudente. Así que vamos a ir un punto más adelante. Y vas a 60, vamos a ir a 40 yards. ¿Ok? Te lo explico. Nos parece un FAO imprudente porque está cruzado. Cuando ya se ha establecido tu compañero sobre la línea. Como es imprudente, vamos a ir un punto más adelante. Era 60, vamos a ir a 40. ¿Estamos? Gracias. Bueno. Lo que buscaba la H, finalmente lo va a terminar encontrando la Dolfina. Penal de 40 yardas. Que por otro cambiazo podrá cambiar por gol. A ver. Ay, le enganchó. Golito de punta. Y no me digas que le termina sacando al córner. Sí, al córner. Vamos, 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 sí. Por un lado de Lizalde que mete confianza para sus compañeros. Y ahora ya veo que va a ir por Otto nuevamente. Y papá Juanma que le dice, dale, dale, tranquilo, chiquilín. Así que esta la mete. No, va a ir y cambiazo. Sí. Correste de ahí, chiquilín. Le dijeron. Le dijeron a tu padre. Voy yo, mirá. Y cambiazo que va. Ah. Dentro nomás para poner ahora sí el partido 7 a 4. Fijate, Gustavo, Martín, que el dato es que se termina la primera parte solamente un gol de jugada de la Dolfina. También es raro. Debe ser récord. Debe ser récord también. La verdad, mucho más hasta ahora. Puede ser que todo se revierta después de halftime. Que esto descanso largo, como yo siempre digo, son bisagra. Esperemos que así sea. Hoy espera la bisagra. Por el bien del espectáculo, sí. Es un partido con tensión, con nervio, pero no es un partido lindo. De acuerdo. Sí. Nos está faltando, ¿no? Esas escapadas. Sí, esas jugadas vistosas. Los goles de jugada. Básicamente. Cuando quieras, Gustavo, tengo una efeméride. No. Sí. A ver, vamos. ¿Qué ocurría un 25 de noviembre, pero de 2006? Llegaba la final, ganaba las semifinales, no sé, la guada. Estoy pensando, 2006, jugó a las tres finales. La Dolphina le ganaba 15 a 14 a Chaparres Fút 2. Y Milo Fernández Araujo daba la vuelta olímpica acá. Seguido de atrás por sus compañeros y sus rivales. Inolvidable, con su casco amarillo. Correcto. Saludando y despeidiéndose. Y Palermo se levantaba para aplaudir a un jugador que acababa de perder, además. Nunca visto. Nunca vi en Palermo de Palermo tanta gente evasionar a un jugador que había perdido. Y salió natural de las 20.000 personas que había en Palermo. Increíble lo que logró Milo Fernández Araujo. Orgulloso de eso debe estar. Es que no era su último partido. Le quedaba un partido en cancha 2. Después juegan copa de diamantes, se pega un palo y no puede jugar. Así que sí, fue su último partido en Palermo. Casco amarillo que tengo yo en el museo. Qué grande Milo, que siempre le agradece justamente a los EI, la puerta que le abrieron en Chapaleu Fútbol 2. En un año en el cual venía de ser bajado, lo bajan de Handicap. Creo que lo bajan de 8 a 7. Igualmente lo van a buscar. Milo lo agradece. Se suma a Indio Chapaleu Fútbol 2. Y recordemos que después terminan siendo campeones. Es un lindo juego que podemos hacer. ¿Cuántas puertas abrió a jugadores Chapaleu Fútbol 2? Desde Nachi Duplessis, Pelón Stirling, Joaco Pitalúa. Jugadores que han debutado en el Gato Laulé. ¿Qué más? No sé, un montón de jugadores. Fran Elizalde. Sí. Bueno, a ver, recordamos. Mañana 2 de la tarde estaremos con Lertini-Lirenita. Y 4 y media, segunda semifinal, la encenada enfrentando a la natividad. El lunes, última fecha, la quinta del abierto femenino. El overo, UAE con la encenada y la dolfina con 4 vientos. El miércoles estaremos con las finales de la provincia, Altamira, La Cañada-La Mancha y Miramar-La Mancha. Todo indica que no habrá partido de desempate, así que zafamos. Tendremos dos partidos nada más el día miércoles. Y el jueves, final de la Cámara de Diputados. Primero estaremos con la final de la Miles, nuestra tierra a la Cañada, y después Lirenita, Lirenita. Organizá ya tus vacaciones en Grand Palladium Invasai Resort & Spa. En Bahía, Brasil. Un hotel all-inclusive ideal para toda la familia. Consultá en tu agencia de viajes de confianza. O en palladiumhotelgroup.com Señor director, ¿tiene las estadísticas? Ahí están Martín, las estadísticas. Y acá tenemos la clave del partido, ¿no? Dijimos 20, le re por 3. 5 de la Dolfina, pensé que era más en ese rubro. Mirá cómo lo mejoró, porque la mayor parte de esta falta fueron los dos primeros chacres, donde la Dolfina no estaba en su mejor momento. 12 de la H, es un número enorme. Son 3 fouls por chacres durante los 4 primeros penales al arco. Estuvo bastante efectivo la Dolfina. 5 de 7, 2 de 3 para la H, que no pudo con el penal de 40 por Itopides, que la atajaron. 1 de 1 el córner, no pudo con el córner por Itopides tampoco. Y tiros al arco, la efectividad. O sea, llama la atención. 14 tiros al arco de la Dolfina, metió un gol. Rarísimo. 0.7 del porcentaje. Menos del 1%. Nunca visto. 25% para la H. Ahí está la clave de este partido. Es un partido donde es raro. Donde le están jugando bien, le están tirando, pero no meten goles. Están jugando demasiadas faltas. Me dicen que le cambiaron 3 veces las pilas a la calculadora y daban esos números. No, no, por eso te dije, no va a llamar la atención esta estadística. No son equipos para estar ahí. La Dolfina de 14 tiros al arco, un gol de cancha en 4 chacres, no lo vi nunca. Aprovechamos y repasamos, caballos, por el lado de la Dolfina, Pitu. Dale, Gustavo. Tenemos la que le gusta al chochán. J5 Arc Squirrel, Ardilla para Adolfo Cambiazo. Soldagosto Caramelo para el Pelón Stirling. Taita Carmesí para Poroto Cambiazo. Y JM Upsala para Juan Manero. Bien, por el lado de la H. Palabras de aliento de Polito, palabras de aliento de Hilario, salen con todo a este cháquer. Machito Spangia, la de Polito. La tía Cahuasca, la de Hilario. Jazz Fragata, la del sapo cassette. Y padrillo oriental Mickey, el de Fran Lizalde. Bueno, viene acá, me recuerda, un amigo, me dice, no te olvides que Milo antes había llegado a, yo digo, lo sé y le abrieron la puerta. En realidad Milo venía de la Mariana. Y los indios. En el 95, final con Mike Casaro y Ludo Marlos, el equipo sorpresa, le termina ganando, clava el récord de goles. Claro. Le meten 20-19, ganan 20-19 y rompen el récord. 39 goles en la 1 de Palermo, ganando la chapa 2 en la semi. En la semi. Después de la batalla campal, chapa 2 en la artina. Final de zona, que se golpea Cambiazo con el Russo ahí, ¿te acordás? Sí. Queda la artina afuera y queda afuera también chapa 2. Y la final es la Mariana chapa 1 y gana chapa 1 el abierto. Bueno, y hablando del tema faltas, recordemos que justamente en Tortugas hablábamos de este equipo del H, de cómo lo bien que trabajaba ese rubro. Y de, por ejemplo, decíamos, fíjate lo controlado que es Tilario, fíjate lo controlado que está... ¿Y ahora? La baja cantidad de faltas que cometía y... ¿Qué cobraron acá, Martín? Y hoy no. Amarilla, encima. Técnico. 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 Muy raro, pero muy raro. Acá no se ve. Técnico. Ah, técnico de una. Técnico y amarilla. Ah, por los gritos. No levantó la mano a Polito Pérez. A Polito le sacó la amarilla. Técnico y amarilla. Ojo, que puede ser doble, entonces falta para él, para anotar. Hay técnico, hay amarilla para Nero, por la jugada ya en el primero o segundo Chacat. Y amarilla ahora para Polito Pérez, por exceso verbal. Los concuñados, como decía. Son concuñados y no concuñados. Están casados con... Igual esta no la entendí, eh, perdón, esta no la entendí. Técnico, falta técnica. No, 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 pero no la entendí. No, 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 no es un reclamo excesivo. Discúlpenme, eh, con todo criterio. Pero no, 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 en una semifinal de Palermo no es un reclamo excesivo y te lo discuto hoy y todo el año. Lo que pasa es que me parece que es la quinta vez que Polito ya lo calmaron varias veces. O sea, es una acumulación de protestas. Más que esto, no te quedes con esta. Es la acumulación de protestas a lo largo de cuatro chacat. Me parece que cobraron eso. Tenés razón. No, 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 no es amarilla. Concuerdo con vos. Pero me parece que es acumulación de reclamos. Bien. Como que los cansó. Sapo que alcanza a sacar la posición de Hilario. Hilario que la gana de revés. Uy, qué bien la terminó haciendo Hilario. Se viene el delinco. Le va a Hilario. Y está, 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 y está. Vamos, vamos por más goles como este. Te digo, por ahí es una buena noticia para el H. Amarilla que se calme, que bajen el cambio y que empiezan a jugar al polo. Se olvidaron de jugar al polo. Y esta jugada de Hilario es para levantar el equipo. Tremenda. Cómo le pasa por atrás. Cómo le come la espalda a Poroto. Cambiazo de experiencia de Hilario. Probablemente la inexperiencia de Poroto que debía haber frenado a la par del compañero. Gol. Se mete en partido la H que está a dos. Salía el throw. Y la quiere rápido Poroto que lo venía recuperando esa bocha. Y otra vez el sapo. Le queda Polito. Y Sevilla no tiene por detrás a Juanma que lo quería enganchar. Por eso rápido la sacó para buscarlo otra vez a Hilario. Bien por Cambiazo. Bien por Juanma. Y acá viene Franel Izalde. Pero cómo empujaba por ahí Pelón Stirling. Bien ganando el Izalde. Ah, no pudo ser. Y atento, rápido Pelón otra vez. Cacet. Bien por Poro. Y Nero haciendo la transición de defensa a ataque. Se le empieza a mostrar como pase Pelón. No, se va a quedar. Clarísimo. Como se vienen hablando, cantándose las marcas. Bueno, yo creo que estaba complicado. Dijo, cerremos la jugada. Y el gol de Hilario fue el número 220 en 16 temporadas. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Dos. Diez. Dos, tres. Bueno, aprovechan varios para cambiar. Se lo hizo por acá Hilario y el sapo Cacet. Y ya el Izalde. Que por eso preguntaba por el tiempo. Mirá, y lo busca justamente Hilario con yegua fresca. Y el sapo Cacet que le va a pasar como el viento por el centro de la cancha. A ver, palo largo. Bueno, un poquito más atrás le vuelve a quedar otra vez el Izalde. Fran Parapolito. Qué buen pase. Le salió. La asistencia del partido. La doble asistencia. Y viste que el amarillo le venía bien. Había que dejarse de pelear con los referis. Había que consotarse en el partido. El enemigo de la Delfina. Los que visten hoy de negro. O de azul oscuro. Otra jugada tremenda del equipo de la H. Doble asistencia. Un palo de Polito. Descomunal. Para meter el partido de la H. Se me empieza a poner la piel de gallina. Y esto, esto es lo que quería sentir en la 1 de Pará. El día de hoy. Y es el gol 270 en la carrera de Polito Pérez. En Palermo con 15 temporadas. Cambiazo que la viene ganando en la salida del Frognasi. Si la defiende contra Hilario y contra Elizalde. Y ahora ahí la saca hacia el lado de las tablas. Pregunta por la sangre de Oriental Miquel. ¿Me averiguaste? Sí, ya. Dario pregunta. Una de todos ellos, tu amigo Charlie Hamburi. ¿Quién la usa? Oriental Miquel. ¿Por qué jugador? Bueno, aquí no le será de Perón, ¿no? Y sí, Oriental. A mí me parece, me parece. Pero pará, pará, pará. No, no, pero, ey, no. Pero no hablemos así. Ey, no. No hay que decir, ey, a nadie. Tranquilos. Está bien. Calmados, todos tranquilos. Gracias. Vení, Polito, Polito, Polito. No hace falta hablar así. No, no. Pero pará, pará, pero pará. ¿Te puedes tranquilizar un poco? Estamos hablando. Vamos a decidir la situación. Y ahora vamos a informar. No hace falta ningún comentario. Gracias. No, no, ya está, ya está. Era eso. No, sin hablar. Gracias. Bueno, y ahora le doy la derecha al referee. O sea, el jugador no tiene que ir a hablarle de esa manera. Lo que estoy diciendo, los canzó Polito y en la mailla es por el segundo técnico. Es una regla que te cobran dos técnicos seguidos y te ponen automáticamente a mailla. ¿Entendés? Te preguntan sobre Oriental Miquel porque no está en la lista. No está en la lista. Claro. Quien sepa algo de Oriental Miquel me lo pasa porque hay varios preguntándome. Equidiet, la única compañía en el mundo que se dedica exclusivamente a la nutrición equina desarrollando una línea de alimentos y suplementos para los mismos. Ahora presentes en Estados Unidos, 30 años de experiencia, calidad con estándares internacionales. Equidiet, líderes mundiales en nutrición equina. Crack Charlie Hamburi. Crack. ¿Qué dice? ¿Sabés qué es? Daisy Guitarrero. Perdón, perdón, perdón. Vamos. Está bien, pero necesitamos todos bajar. Todos, todos. Pero, ¿viste? Cuando vos también venís a hablarnos de mejor manera. Bueno, les vamos a informar el fallo, señores. Nos parece que hay un choque totalmente innecesario ahí atrás. Vamos a ir con tarjeta para el Capitán Azul y 40 yardas para la H. Está muy complicado de referir. Está muy chivo el partido. Sí, sí. Conozcámoslo. Vamos con Charlie Hamburi. Está muy bravo el partido. Y el dato que te pasó. Eso quisiera estar en la piel de los dos jueces del partido. De Gastón Lucero y Guille Villanueva. No se están portando nada bien los jugadores. Varios, no todos, pero varios. Bueno, te acabo de decir. ¿Qué nos contaba Charlie Hamburi sobre Oriental Disney? Seguramente. Es un crack. Está siempre atento. Sí. Es Daisy con Dolfina Guitarrero. Vos sabés que casi me ha dado gracia. Todo el dato que vos no me pasaste tocar me lo manda Charlie Hamburi desde su casa. Casi me la juego y digo Daisy Trivillín. Sí. O Gufi. Y vas a estar cerca. Bueno. No era Trivillín. ¿Pasaron unas pizzas por ahí? Porque yo vi mal. Ferrarini, ¿convidarás las pizzas? No, no. Escribí a Ferrarini que está más interesante la pizza que... Yo tengo que seguir relatando. Yo también. Pero con una pizzita no estaríamos nada malo, ¿no? Y mal en el helado, güey. No, te quedás acá y sin pizza. Bueno, penal clave para Lachi. Bueno, penal para poner siete iguales. Perdón, y además parcial de tres. Parcial de dos a cero. Sí, convierte tres. Tres. Claro. Vos te estás adelantando. Tienes que convertirlo. Hace un ratito... Penal de 40. Un poquito con Poroto. Va uno de dos, Polito de 40. Y... Ah, adentro nomás. Ahora sí, siete iguales. Se armó otro partido, ¿eh? Arrancó el parate largo, el momento bisagra, que vos no lo vas a entender nunca, Tucán. Te lo dije. Para el partido, más de cinco minutos, arranca algo nuevo. Se acabó la rafa de la doctrina. Se apagó la doctrina y se encendió con el gol de Hilario el equipo de Lachi. Y acordate de este relato después de 20 años que va a seguir pasando lo mismo. En cualquier momento atacó yo, Chuchan, ¿eh? Te estoy dejando, te estoy dejando entrar. Ataca como quieras, pero te lo clavé antes de que suceda. Sí, sí. Polito estuvo practicando penales el jueves con Kekur Baraldo. Por otro que la quería. Perdón, Hilario que la gana. Larga para por algo correr a Polito, que puede cortarse de cara al gol. Buena approach para ir a buscar precisamente el tanto Polito que le va a sacar la marca de cambiazo. Se viene, se viene Polito. Y está, y está, y está, y está, y está, y está, y está. Y es gol nomás de la H. Cuando había hecho un toquecito, un approach un poco largo. Y parecía que se pasaba del arco. Casi me desgarro de la fuerza que hice. Se le escapaba. Parecía que se le iba afuera. Gala, ¿cómo hizo para traerla de vuelta? Qué trabada tremenda el sapo que va a hacer. Tremenda. Parcial de 4-0, Gala. Impresionante. ¿Vos creías que podía pasar esto? Yo te dije antes, se guardaron todo para la segunda etapa, la segunda mitad, lo dije. Y es el sexto gol de Polito Pérez. Lo dijiste. Y acá se viene Pelón para levantar nuevamente a la Dolfina. Cambiazo que va detrás de él. Y ahí está leyendo la jugada. Ay, qué bien la hizo. La trae Cambiazo, la trae Cambiazo. Va Papala, viene defendiendo. Por otro que no le va a quedar aquí en... A Pelón, tranquilo, el uruguayo. Esquiva uno por acá y marca el gol de este lado. Para que lo festejen aquí. Y en todo Uruguay. Es otro partido y la Dolfina lo necesita a Pelón, eh. A Pelón. Obvio que no necesita a Pelón. Habíamos dicho que los dos golpes... ...tanto, sabía que ver qué pasa con esa mandíbula. Después de cuatro piñas seguidas. Respondió bien. Se la bancó. Apareció la sangre charrura. La garra de este... Yo de lo mejor número dos que vi en mi vida. Sí, y el mejor extranjero que ha pasado por parar, ¿no? Sí, ahí te lo discuto. Con Carlos Graciela te lo discuto un rato. Te digo otra cosa. El más ganador seguro. El más ganador seguro. El mejor. Ah, bien por... Cambiazo. Falta del sapo. Falta del sapo. Carísimo. Y ojo con el técnico. Qué evitable. Qué evitable en este momento. No se tiene que enganchar Pelón con los silbidos. ¿No? Creyendo que tiene razón. La gente no está ayudando porque... Se tiene que salir de esa posición. Acaba de clavar un parcial de 4 a 1 por ahora. Claro. Cambió la cara del equipo. Se tiene que salir de ahí. No tiene que pelear más con los referis. Ahí te doy la derecha. Volvamos. No tiene que pelear más. Son faltas. Finitas. Le hace levantar la vista. Pero le hace levantar la vista. Sí. Finita. El ruso va a tener que laburar mucho en el palenque porque se tienen que salir de ahí. Acaban de demostrar en cinco minutos con una ráfaga de goles que le pueden ganar a la Delfina hoy. Pero no peleándose con los referis. Y desde las 40. Mira Poroto. Cambiazo. Que va. Adentro nomás. Bien por Poroto. Y a puro penal, ¿no? La Delfina el día de hoy. Una versión más rara. Con menos efectividad a la hora de tirar al arco. Pero si es penal, vale igual. Y vale uno. Otra vez la Delfina. Después de haber estado hace un minuto un gol abajo en el tablero. Dos goles consecutivos para volver a tomar la manija del partido. Y lo más duro, la ráfaga de cuatro goles que le venía metiendo. Sí, pero ya el parcial no es 4-0. Es 4-2. Obvio. Y sobre la campana no quiere aprovechar la H. Podrá dejarlo igualado. Polito que la tiene por acá. Nero que lo iba a marcar. La hace muy bien. La hace otra vez. Muy bien. Fren. Y era gol, ¿eh? Y a Pelón. Y después buscaba el arco para sumar el gol. Polito puede hacer cosas como esta. Se tiene que desenganchar. Porque hace esta maravilla. Lo que acaba de hacer. Sí. Fue descomunal. Sí. Lo hace pasar acá a Nero del Arco. Acá, mirá. Mirá. Toque. Pum. Pasa a Nero del Arco. Hay que hacer pasar a Nero. Y ahora Pelón de postre. De postre. Pide la falta y mete el gol. Parcial de 5-2. Tremendo. Gran, gran chaker. Para... Para la gente. Para la gente. Porque la verdad que arrancó muy bien la H. Para meterse en partido. Para marcar dos, tres goles muy lindos. Siete goles en un y dos faltan nada más. Y bien la Dolfina para levantar nuevamente. Y ponerse otra vez arriba en el marcador. Bueno. Se nos armó. Se nos armó el partido. Ahora sí. Agarrate porque falta el sexto, séptimo y octavo. Agarrate. Que falta un rato largo todavía. Ahí estamos volando sobre el... Palenque del H. El ruso que los quiere ordenar. Todo juntos y tratando de ver cómo encaramos lo que se nos viene. Y aprovechamos. Por el lado de la Dolfina, en un ratito te pregunto a vos, Pitu. Y ahora sí, Pitu, te pregunto por los caballos en los que saldrá la Dolfina. Y por si escuchaste algo en este descanso. Seguirá a escuchar un poquito a Adolfo Cambiazo que le pedí a todos. Que ataquen un poco más lento. Y tengo los caballos, Gustavo. Tengo a Cambiazo arriba de Caña Monjita Coronada. J5Arch convenida para el pelón. Para Poroto, cabe bailarina. Y Dolfina Getlaki para Juan Manero. Bien. Cruzamos toda la cancha. Y por el lado de la H. Bueno, acá la indicación del ruso fue simple. Evitemos cualquier cosa parecida a un FAU. Están dominando ustedes, sigan así. Pirenita Marisa, la de Polito. Vite Elizabeth, la de Hilario Ulloa. Sapo Niña Loli, la de Sapo Cassette. Taita Milésima, la de Fran Elizalde. Casi todo el primer cháquer, ¿no? Todo el primer cháquer de vuelta. No, Pankia era la, pero sí, los otros tres. Desde el 2, 3 y 4, mismo caballo del primer cháquer. La famosa que pidieron todos, ¿Quién es Mickey? Daisy Cuarteto era propiedad de Jorge Healy. Tomada y comprada después por Pernod y Tipping. Están todos enloquecidos con Mickey. ¿Qué pasó con Mickey? Quieren ir todos a Disney. Pero decimos famosos. Pensar que este año fui yo a Disney. No. Con 100 personas. Con todos los jugadores de la World of the League. Fue una cosa de locos, ¿eh? Ah, nunca. Por la familia Gansey. No, yo nunca pagué. Nunca pagás. Sí, pero impresionante. Invitó 100 personas. Uf. Messi estuvo ayer, justo. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Bueno, y el cháquer que se va a abrir, este sexto cháquer con penal de 30. Favorable para Lachi. La chance de dejar las cosas 9 iguales. Ahí está. Elizalde cambia esto por gol. Y estamos igualados. 9 a 9. También era el ejecutante, ¿no? Por primera vez, Fran vuelve a tirar penales. Gol 95 para Fran en su carrera. 10 temporadas. Y el cháquer de la Delfina también. También la mojita coronada, que fue el primero. La convenida. Menos la bailarina, todas repetizó en el primer cháquer. La bailarina no jugaba, claro, exactamente. La baja que tiene Nero es Matsu. No, no la tiene. En el Palenque. Buena salida del throw de la Delfina. Se viene Poroto. Hilario con él. Es muy bueno también. Es muy bueno. Es muy bueno el lugar Poroto. Hilario, qué bien la terminó haciendo. Qué bien la cegua le pasó de un lado al otro de la tala. Después, lo acompañó en toda esta jugada. Otra vez la bajaba desde las alturas. Pero, mirá, le va a quedar la papacambiazo que venía relojeando. Da vuelta y se viene Pelón, se viene Pelón. Fuerte, le tira al arco. No le salió hacia la posición, ni hacia el arco, ni hacia la posición del uruguayo. Nueva salida. ¿Cómo me parece el Russo EI acá? Guitarrero, no Cuarteto. El padrillo de Frank. Porque está viendo la transmisión ahí. El Russo EI, increíble. Siempre la mira. Desde el Palenque. Que haga menos foul, Russo. El Izalde. Larco buscándolo a Hilario. Viene en la marca esta vez Pelón. Polito que va a llegar antes. Se viene el sapo. Ahora acá lo viene buscando Polito que la toma de revés. Ya se pone de derecho. Y acá, por el lado de las tablas. Lo tenía Hilario. Y sí, se lo encontraba cambiazo. Y ya está. Van camino a las 60. Y ahora vamos para adelante. Partido en un momento. Clave, 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 clave. No hay un tacazo fuerte, consideramos peligroso. Lo mismo. Se mete cambiazo donde no tiene que meterse. No hay un tacazo imprudente, consideramos peligroso. Lo que quieren es esto. Es este tacazo. Es que tiró muy suave la pelota. Sí, no, no hay un tacazo. No. Polito pierde. Por eso la falta. La reconfirman. Y es penal de 60 para la H. Que a esta altura del partido. ¿Vos sabés lo que vale este penal? Claro. Poderse otra vez. Volver hacia el tablero. Mirando que estás arriba en el marcador. Y estás transitando el sexto cháquer. Y pensá que se fueron arriba en el primer cháquer. Y después ya no más. Y vuelve Polito, ¿no? A tirar penales. Va Polito. Ah, abierto sobre la derecha. Afuera. Digo a decir, para mí los penales cortos los tira Fran, los largos. Va Polito. Negros. Negros. Acataron la jugada. Lo va a buscar por acá a Cambiazo. Uy, dinero que se viene escapando por el centro de la cancha. Le va a quedar ahora el sapo Cacet. Sin embargo, Cambiazo que sigue corriendo por allá. La noche es qué pico. Se pierde afuera. ¡Viene esa paciencia! Ven al lado. Ven al lado. Ven al lado. Ahí está. Paciencia, paciencia. Mirá cómo cambió el diálogo, ¿no? Está más tranquilo. Está el partido. La noche está jugando muy bien. Muy bien. No se tiene que apurar. Está jugando un gran partido. Y esto está abierto. Es incierto el resultado. Corto que va de revés. Polito con él. Oh, bote para buscarlo por acá a Stirling. Antes el sapo Cacet lo encuentra acá Polito. ¡Opa! Certera marca la lleva de Polito Piedes. Hilario a lucharla con Cambiazo. Hilario que la gana. Hilario que la lleva. Doble marca sobre él. Aparece... No, no fue falta de pelón de ninguna manera. Y Cambiazo la tiene ahora. Falta alguien arriba Cambiazo, ¿no? La fuerza de Lizalde para tratar de moverlo de la jugada. Está bien por el muro del H. ¡Vámonos! 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 Fue muy poco al ataque. Oye, perdón. Muy poco al ataque está. Sí. ¡Uy! ¿Qué le pasó pelón? Pelón que hace muy bien. Saca el pase. Se viene enero. Se viene enero. Se viene enero. Y va, y va, y va, y va. Y está, y está, y está, y está, y está, y está. Y es gol de la Delfina. Juan Manero que venía espiando, venía espiando a ver en qué momento ponía la secta. Y puso secta, séptima y se fue. Primera jugada, ¿sí? Sí. Primer gol de Mero. Primera jugada donde Mero va al ataque. Acabo de decir que Fran está yendo muy poco. Mero también. Sí. Primera jugada que va a lo enero, ¿no? Metiendo gol, haciendo un daño enorme. Un jugador descomunal que tenemos el placer de verlo jugar Palermo hace varias temporadas. Y el gol lo hace arriba de Delfina, Getlaki. Juama. Le complicaba la salida del Fruina a Polito y ahora Elizalde. Y que no se les agrande dinero, ¿eh? Porque es una mala noticia para la Ache. Tres blancos, ¿eh? En la vuelta. Ya Elizalde Pocaset. La Poroto la saca para acá con Pelón. Están jugando en cambio más arriba de la Delfina. Y ya le pegan con el centro del cigarro. Se le va afuera. Hay que ver cómo responde bajo presión un equipo y el otro. Siete. Ocho. Bien, muchachos. Juego. Juego. Últimos dos minutos de este sexto Chaker. Nos van a quedar dos más por delante. Y acá Pelón. El sapo se le muestra a Polito. A él lo va a buscar, pero también. ¿Quién estaba ya tomando la marca? Juan Martínero. Ay, no la termina de sacar y le va a quedar a Polito. Se quiere dar vuelta a buscar el arco. Firmenero. Otra vez. Impasable. Ahí hay un caballo. Ah. Se escapó un caballo. Sí. Sí. Y una torrilla, ¿no? Y una torrilla, ¿no? Vas a ir a conocer. Elizalde que la hace muy bien. Hasta ahí. Porque la bocha se termina haciendo afuera. La torrilla, gracias a Dios. Nunca había visto. Un caballo corriendo que no era del partido. Si no, no era una espera. Yo estaba buscando el jugador. No, estaba buscando al otro réferi. No, estaban los dos. Uno se le escapó de un 27, la lleva a corrida. Como no estaba dentro del juego, la dejaron ir a Palenque. Era una espera de Fernando Elizalde. Es que el partido estaba buenísimo, se quiso meter. Es que yo me quiero meter también, ¿eh? Ay, por otro que intentaba. Bien en la marca. Ah, la levanta Pelón a Stirling. Se viene Pelón. Cambia sopor detrás. Pelón que va. Ah, Hilario ahora sí que trata de trabarle el taco. Pelón que hace otra vez bien. Se mete por el lado de adentro. Cambia sopor detrás. Y va Cambia sopor detrás. Se le termina la cancha. El gol de Adolfito. Cambia sopor detrás. Bien por papá para poner el 11-9. Y esto es un equipo campeón, ¿no? Que ante la presión donde el partido se pone chivo. Aparecen las figuras. Apareció Pelón, Stirling. Que es fundamental en este cuarteto. Que juega muy bien. Le queda la bocha limpia a Cambia sopor detrás. Este gol había que meterlo. Porque había que ponerse dos arriba. Porque quiere llegar tranquilo al último checker. La Dolfina en un momento crítico del partido. En un momento chivo del partido. La Dolfina muestra por qué es el campeón de Palermo. Arriba de oro. Canita voladora. De hino muerto. Propiedad de Santiago Guayas. Otra vez. Guayas ganando. Y cambia so de primera. Para buscarlo a Nero. Mirá, está Nero, ¿no? Justo llegó el sapo Cassette para trabarle. Para tocarle el taco. Ahora el... El sapo quedaba vuelta a la jugada. Jugamos con el reloj. Nos quedan cinco segundos más. Por eso para lo largo. Para buscarlo a Elizalde. Ay, Fran, si sigue y le pega. Puede ser gol. Ahí está. Fue segunda, ¿no? Segunda campana. Y ahí está. Throwing de centro a tablas en la puerta del arco de la Dolfina. Eso es lo que tendremos. Así va a arrancar el séptimo Cháker. Sí. Bueno, y así. Y así se van a descansar. Bueno, intenso, pero mucho más divertido. Se puso el partido, ¿eh? Como un quinto y sexto Cháker. Tremendo. Tremendo, ¿no? Habíamos terminado como la primera mitad. Ocho, cuatro. Ocho, seis. Siete, cuatro. Siete, cuatro. Sí. Miren la cantidad de goles. Impresionante. De once a veinte. Nueve goles en dos Chákers. No, y además, mucho más lindos, menos faltas. Pero otro partido, el que vinimos a ver, ¿no? Los nervios duraron más de la cuenta. Sí. Y además, la primera parte parecía la charla previa al balotaje. Ahora ya menos diálogo dentro de la cancha y más juego. ¡Viva! ¡Viva! ¡Arizona! ¡Viva! 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 El equipo que ya lo vamos a ver. La mega chistosa de Facundo Pérez. Bueno, bien. En definitiva, buen detalle. Porque si no, la próxima le van a decir a Jero. Jero, porfa, retirate de acá que vamos a dar la charla. Y sí. Sabe que escuché el cambio hoy. Pues lo pueden usar también. Vamos, de vuelta. Exacto. Cháker fundamental para el equipo de la H. Mirá, ocho faltas la Adolfina, catorce la H. Veintidós en total. Es un rubro. Bueno, throwing. Vital para los dos. A ver quién lo gana de acá. Lo tiene Hilario. ¡Ah! Le va a quedar igualmente a Polito. Y sigue la jugada. Así que a correrlo por acá, por otro. Se va a estar con el palo. Ah, no se pudo. Palo de vuelta. Tampoco pudo. Bien enero. ¡Uf! No se hizo mucho problema, ¿no? No, no. El sapo sigue pidiendo la falta. La bocha que va a quedar en juego, en cancha. Elizalde. Polito que le va sacando el hombre de atrás. Y por acá lo van a encontrar, el sapo cassette. Pero antes, ¿quién? Por autocambiazo. Negro. Es que arrancó Nero, ¿eh? Nero arrancó Cháker anterior otra vez a encenderse. Y es una mala noticia para la H. Falta. Falta. La vuelta, exactamente. El uno blanco. Y 40 ya. Sí, sí. Perfecto. Qué caro en este momento. Sí, de acuerdo. Qué caro en este momento. Pensemos que estuvimos de el 60 para que la H se ponga arriba en el marcador, allá en el 9 de iguales. A 11, 9 abajo. Y 40 en contra. Y ahora apenas de 40 en contra para ponerse 12, 9 abajo en un momento crítico del partido. La Delfina entrando por 3, ganando al último. No se le debería escapar el partido. Por otro para confirmar este 40 yardas. Recordemos que se puede salir a atajarlo recién cuando el jugador impacte la bocha. Por otro que va. La bocha que va de aire. Suma uno más para la Delfina. Toma esa distancia de 3. 7 de penal. 7 de penal. Guarda con eso, eh. Y llega a 30 goles en esta abierta. Por otro cambiazo. Es el único goleador. Le saca 5 de diferencia al Jeta. Ecura, centro de reproducción equina. En Ecura buscamos combinar la mejor genética de polo probada para lograr productos de primer nivel. Somos especialistas en genética de caballos de polo. Cría, recría y doma. Necesitas ayuda para expandir o mejorar tu genética de polo. Elegí Ecura. Y dice, ah, y Fran le dio en el coco. Por eso la bocha saltaba y saltaba y la recupera por acá. Papá cambiazo. Y dice, me la llevo. Me la llevo hasta el panel que doy vuelta y armar otra vez la jugada. Y otro que está más activo, eh. Sí. Pues con que se agarra la pelota. Y se está haciendo el dueño del equipo de la opinión. Capitán, el líder de este equipo. Por acá la gana el sapo. La maneja Hilario ahora. Hilario que se la va a dejar otra vez atrás a Elizalde. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. No le terminó de salir la jugada que ellos querían. Y lo terminan encontrando por las tablas a Pelón. Brillante lo de enero. Brillante. A Juanma lo buscan y lo encuentran. Juanma que se pone de derecho. Elizalde por delante. Hilario por detrás. Hilario Ulloa. Polito que se metía para ganarla de revés. Polito que se viene. Pasa atrás. Se la pide Elizalde. No le puede pegar Fran. Y falta de guardias. La pelota que le tiene que pegar no le puede pegar Fran. Quiero intervenir. Gracias Pepe. Bien Guille. El guardado. No, no. Nos parece que ya la tiene posicionada el blanco. Esa es la explicación. Gracias Capitán. Es 30 yardas. No, lo vimos. Pero muy buen referato en un partido chivo, chivo, chivo. Muy bravo. El partido más bravo hasta ahora es este abierto de Palermo. ¿Te tiró una? Sí. ¿No? Sí, sí. Cuando los jugadores con más ímpetu para reclamar, más cortado, mayor cantidad de falta. Sí, complicado porque uno siempre espera que una semifinal sea complicada, sea intensa. Pero no esperaba este partido. Pero no lo esperaba tanto. No tan áspero. No, no. No lo esperaba así. Y hemos tenido pocos partidos parejos, no también a lo largo del abierto argentino. Entonces, eso también juega, ¿no? Y la encenada a la alertina, creo que hasta ahora es el único. Sí. No, y hubo Aé contra la cancha 2. Y uno que hizo en la primera fecha en Pilar también hubo. En Pilar, tenés razón. Tres partidos. De Tortugas. Va Polito. Suma. Y uno más. Achica distancia. Importante para la H. Que no se le vaya mucho más lejos. No, no. Erra el más de la Dolfina y se les escapa el partido. Estar a dos, ni te cuento si pueden achicar a uno. Faltan cuatro minutos de ese séptimo cháquer. Entrar uno abajo a la H es una buena noticia en este trámite, en este momento del partido. 17. Además se lo demostró en el quinto, que pudo meter cuatro goles seguidos. Claro. Ya no sabe que lo puede hacer. Contémosle a la gente que la H llegó a las dos finales, ¿no? A la de Herlingham y después a la de Tortugas. Contra la Natividad y contra la Dolfina. Por Oto. Por las tablas. Para buscarlo a Nero y a Papá. Arribense, ¿no? Él y sale bien, Hilario. Claro, Hilario. Porque la bocha le quedaba... A la derecha para el sapo. No, buscó a la izquierda el sapo. Era a la derecha el sapo. Polito. Pero qué incómodo le terminaba quedando la bocha ahí. Sin embargo, le va a quedar al sapo... Falta. Falta. Te las canto antes que toquen ese gato, ¿eh? Sí. Y el sapo que se carga también de faltas. Cinco. No sé cuánto van cada una, pero... Ojo con la octava falta, ¿no? Recordemos que hay una regla que cambiaron. Que la octava falta es automáticamente 30 en contra. Sí. Tu número tres es el séptimo foul. Próximo foul, independiente de que sea donde sea, es 30 en contra. Ahí tenés. El séptimo falta del sapo que hace. Y alguno va a llegar, te lo dije. Era una cantidad de faltas enorme. Ahí está. Gracias. Está condicionado el sapo con las faltas. La amarilla de Cambiazo, la amarilla de Polito y la amarilla de Nero. Bueno, me piden desde producción que empecemos a hablar del MVP porque necesitan hacerlo. Juan, manero. Para mí, Nero. Lo que decíamos. No teníamos muchas dudas, ¿no? Me sumo con Nero. No, en este caso no les consultamos, chicos. Obvio que... A ver, esperen, nos queda... Pasa, pasa, pasa. Un chacri tres minutos, pero se viene Pelón, Polito. Este también jugó bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Hubo ratos muy buenos. Mirá que bien la brópara de Elizalde. Y Polito que dice, el partido no terminó. Puede cambiar de manos el MVP y lo busca a Elizalde. Este diría que puede cambiar de manos tranquilamente. Esto puede terminar en chacri suplementario. Tranquilamente. Igual les cuento que la producción decide. Hemos perdido el poder. Me pasó en la cancha dos. Polito. Lo buscaban a Hilario. El vaquete que le vuelve a quedar al hombre de la H. El sapo que la traía. Poroto que la ganaba. Elizalde que le tira al arco. Polito que busca, 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 busca. Peñalino. Peñalino lo van a cobrar por esto. A ver qué hicieron los referees. ¿Cómo es? O sea, Peñalino claramente. Pero yo la veo que no fue apelio a los genes. ¿Guille? Sí. No, no, no. Bueno. Que... Estoy de acuerdo. ¿Pones tarjeta? ¿Tarjeta te parece? Sí ¿Cómo, Pepe? Sí No te escucho, Pepe Bueno, se los informamos acá, en el medio Dale, perfecto Van al medio, así que imaginamos penal 1 A ver Va a ser penal 1 y va a ser tarjeta amarilla para el 3 azul Es tarjeta amarilla al 3 azul Bueno Parciales, te puede gustar, ¿no? Algún faul lo podemos discutir Pero claramente cuando tuvieron que cobrar y castigar No le tendrán el uso Para un lado y para el otro Claramente ¿El gol de quién fue? De Polito Perfecto, anoto Octavo gol para él Y el partido que se pone 11-12, les explico El MVP es porque tienen que editar una jugada Entonces, hasta que encuentran la jugada, editan Que quieren ganar tiempo No se apuren, muchachos Hay partido para disfrutar en esta semi todavía Y le queda a Polito Y la busca de Reveno se terminaba de poner de derecho Quien sea Juan Manero Quien la levanta ahora Ay, Cambiazo Bien con el toque Para dar vuelta la jugada Se viene la Delfina Y sí, a correr ahora Uy, cómo corre la lleva de Cambiazo Coronado Quiere cortar el camino A ver si lo llega a alcanzar Va a llegar Cambiazo Le va a buscar el arco Y se va No más Qué lástima, era un golazo Era un golazo Caña Mojita coronada ¿No, Mojero? Así es Yo estoy del otro lado Ahí tiene Pitu La información Perdón, Pitu La jugó un rato en el primero La jugó un rato en el quinto Y la vuelve a jugar otro rato Ahí estamos volando Atrás de la espalda De Fran Elizalde Con Flypolo La agencia de viajes Que nos soluciona todo Gracias a los amigos de Flypolo Lo vamos a usar en cualquier momento ¿Es oro la de Cambiazo? Le queda, perdón Le queda al Zapo Cacet Lo busca a Polito Pero antes Con esto Y se va a usar la bocha Acá, por las tablas con Nero El Zapo Cacet Que sale a cortar la jugada Y ahora El Zapo ¡Ay, Juanma! ¡Ay, Juanma! ¡Ay, Juanma! El ayudó a Hilario ¡Hilario, ¿no? Hilario que fue a buscar Lo levantó Le dio una mano Y le usó de apoyo Y ahora va Polito También Al cubote Guarda que este van ¿Para dónde salís? Para la derecha Para la derecha No vaya para el centro Para el área ¿Y cómo Pelón trata de ir Dándole una mano? Se metió en Dio Pero vos sabés que se iba a meter en Dio Terminó metiéndose en Dio Sí, y Polito que se la ganó Mira lo que faltan 10 segundos de este Chaker Y ahora Polito que quiere arrancar desde acá Quiere armar la diagonal del gol Se viene Polito Se viene Polito Por otro que la recuperaba Le queda a Hilario Lo empujan al Zapo Cacet Suena la primera campana Y ahí Falle Hubo un tacazo ahí No sé de quién fue ¿Alguien? ¿No? Tiró con el taco Con vemencia Bueno No sé quién fue A ver La Arizona La yegua de la corrida De la tremenda corrida De cambiazo Que lamentablemente No tenía un gol Porque era un golazo Hace un ratito Esto se espera para el equipo de ustedes Ningún comentario por favor Así Así se cerró Este séptimo Chaker Donde el H buscaba el empate Y lo defendía la Dolfina Gracias papá Y así se van A descansar Que cierre Que vamos a tener Acá en la 1 De Palermo Bueno La definición que esperábamos ¿No? Y esperemos que sea La más entretenida De todas 12 a 11 Está ganando La Dolfina Sobre la H Recordamos 2 a 1 Arrancó arriba En el marcador La H cerrando el primer Chaker 2 a 2 Lo empataba la Dolfina 5 a 3 Pasaban los de Cañuelas Arriba en el marcador 7 a 4 Se fueron al descanso largo 9 a 8 Seguía ganando la Dolfina 11 a 9 Fue el sexto Chaker 12 a 11 Esta es la progresión Que tenemos Del partido La Dolfina Sigue arriba En el marcador Cambiazo Coroto Con un calambre Un partido Con mucha intensidad Y mucho nervio Sobre todo Martín González Dice que fue Foul de Nero Considera él ¿Dale las manos? Deremos que dicen Los jueces Que son Que dirigen la batuta Acá Cuando vamos a repasar La caballada Con que sale montado La Dolfina Para este octavo Chaker Tremendo Que se nos viene Bueno agárrense Por primera vez En la temporada La Dolfina Va a salir con Tres clones De la cuartetera Bueno ahora me están cambiando Justo el último momento Así que van a ser dos Al final Se los canto Cambiazo Arriba del Clon 06 De la cuartetera J5 Arc Brown Sugar Para el Pelón El Clon 09 Para Poroto Y Anaísur Brandi Para Juan Manero Que la jugó Muy poquito El Chaker anterior La vuelve a meter Nero La lluvia de Marco Segui Que era un disparate El otro día La 04 Va a estar de espera Casi seguro Exactamente Y va a salir en la 04 Finalmente Anaísur Brandi Y por el lado del H Bueno Uno con uno Y mucha paciencia Fue la indicación del Ruso Y salieron con todo La cancha Con mucha arenga De todo el Palenque Penal cruzada La de Polito Pérez Open Avaricia La de Hilario Sapo Loba La del Sapo Cassette De ese genitore La de Fran Elisalde Y ahí están hablando Los referis Él pone su yegua en riesgo Y su yegua Se con un tacazo Porque él la pone en riesgo ¿No? Así que vamos con esa Creo que sí Perfecto Vamos con Que vamos a ir con lugar Fault de Polito El tacazo El que pone el caballo Su caballo en riesgo Es Polito Perfecto Fault para la Dolfina La Dolfina va No, la Dolfina va largo Hacemos lugar ¿Te parece? No le cobran el cobot A Nero Sino que le ponen la yegua Ahí está la explicación Es a criterio de los jueces Podríamos verla una vez más Si se puede Sería Sería lindo verla una vez más Capitán, le damos el fallo ¿Sí? Estuvimos viendo ahí Hablando bien Vimos la repetición Nos parece de que tiene la línea El 4 azul ¿Sí? El 4 azul Tiene derecho a pegar a la bocha Y el 1 blanco Es quien mete a su riesgo El caballo Y por eso recibe el tacazo ¿Sí? Entendemos que no tenés línea Y que está haciendo foul Así que vamos a volver Con lugar azul Foul blanco Pongo yo Dale, gracias Bien explicado Perfecto Blondi que se sonríe Por el rubio Claro, por el tenido Está tenido de rubio Recordemos, claro Como tiene el casco Para muchos Fue falta de enero Uno de los fouls Probablemente con más Interpretación que podemos tomar Sí Sí Fue de lo más complicado Del partido, ¿no? Porque podrían haber cobrado A enero Pegar entre las manos O lo que cobraron Imprudencia de Porito Poner el caballo En un lugar incorrecto Sobre todo Cuando están en muy Cámara lenta Es la única Que no la tengo tan clara La verdad Bueno Y se pone en marcha Este octavo Y quizás último Cháquer Bien por Hilario La bocha que levantó Y lo tiene solo a Polito No, le va a tirar al arco ¡Ay, Polito! No te puedo creer Dónde dio la bocha Iba al arco Iba Termina dándole Llegué a Polito Que la quiere ganar nuevamente ¡Ah, Manero! Bien, enorme Gigante El emperador de Trenquelau Que la saca de ahí Sin embargo La H decidirá empatar Y ahora lo van a buscar Al sapo Cacet Se viene El sapo Busca el gol Del empate El sapo Que lo tiene Quiere entrar con bocha Y todo pasa El sapo En el aire ¿Quién? ¡Nero! ¿Dónde le queda? ¡Ay! ¡Córner! ¡Enorme! 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 Por favor Entren Que probablemente Va a estar cerca De la manta El día de hoy Entre las varias ¿No? La de la corrida De cambiazos Si terminaban gol Era corrida de manta ¿Hemos tenido Suplementarios En la triple corona Este año? Uno Uno solo ¿No? Muy poco Pablo Pérez Polito Pelón En el aire Que alcanzaba A detenerla La quería El sapo Cacet La gana por acá Hilario Ulloa Otra vez Recupera la bocha La gente De la Delfina Y la tiene ¿Quién? El uruguayo David Stidlin Ahí está Saque que quema Y saque si quiere ganar Qué personalidad Qué personalidad La de Lizalde Impresionante Para dar vuelta La jugada Para bancárselo A Cambiaso Y a Nero Saca la habilitación Para buscarlo A Polito Que controla La bocha Con Poroto La quiere dejar viva La deja en cancha Pero la va a ganar Otra vez Pelón Stidlin Zafa de la trabada Elizalde con él Cómo levantó Pelón En la segunda mitad Impresionante Lo que le dijo Pelón El blanco Lo tira arriba De negro De toda la montonera Todo el pelotón De acuerdo El cobrano Hilario Ulloa Tira Empujarlo Para escuchar Escuchemos La línea va así Y tu compañero El dos blanco Cierra totalmente La línea Acá en la tabla El fau del dos blanco ¿Ves cómo lo tira Arriba de la pelota? ¿Ves cómo lo tira Cambiaso? Y raja Hilario sabiendo Que le podían llegar a correr Y 60 Pero no podés Por más que lo hayas tomado Empujar al contrario A tirarlo sobre la línea Porque no tiene escape No tiene salida Y Nero que se abrió La gola La llegó A que vuela Y llegó muy cerca Porque hay un tema de distancia Si la distancia Te lo permitía Hilario zafaba Eso queda a criterio De los jueces Y acaba la herinosa De vuelta Si no me equivoco Volando Volando Se viene la herinosa Y volando Vamos siempre Con Flypolo La mejor manera De viajar Vos sacá el pasaje Del resto Se encarga Flypolo Y también te cuento Que no hubo ningún Suplementario En lo que va De la temporada ¿No? No Me parecía que no hubo Yo no recuerdo ninguno Que Javier Figo Ni me lo confirma No hubo Guarda con este penal Bueno y va Cambiazo Dolfi Adentro Y esto también Es clave Cuando la delfina Tuvo que sumar Por esta vía Lo hizo Y clave este penal Había que meter Este 60 Está la diferencia Entre un jugador Extraordinario Y uno distinto Uno tocado Por la varita El penal Valía oro Estaba caliente Esa pelota Ardía La agarró Cambiazo Metió el penal Y el partido Ahora está Dos goles a dividir 1099 Los goles de cambiazo Qué bestia La 06 De cambiazo Qué animal Y encima la saca Para Mirá donde está Nero Y mirá donde está Nero De uno Hilario Cambiazo Y él y sale Con Poroto Pelón Y otra vez Nero Pama que viene Chequeando A ver quién me llega Arco Y le tira La noche que le va a quedar A Polito Qué buena la lleva de Polito Buenísimo Para ir a ganarlo Buenísimo La lleva de Polito Cómo se la van No sé si no es la Monty Pás Otra vez Está muy lejos Pelón Se la piden Y arco De frente Lo ve Va para Cambiazo Le tira Se mete Se mete Se mete Se mete Se mete Y entró No más Impresionante Para el gol 1100 Números redondos Para Papá Cambiazo Y se apó Para Cambiazo Se apó Porque Hay que aparecer En estos momentos Hay que meter El 60 Hay que meter Este sablazo De 70 yardas Para Todo el entusiasmo Toda la energía De la H Se ve que se les está Escurriendo Porque están de vuelta Tres goles abajo Pero ahora falta Un chakra y medio Medio Ya está Medio Ya se va Perdón Estamos en el octavo Claro Medio Chacar Casi te diría Partido liquidado Son las ganas De que siga Tiene que hacer Casi todo perfecto O equivocarse la Dolphinia Y entregarle falta No tiene que hacer Foul Lo único que tiene que hacer La Dolphinia Es no hacer faltas Bien por Elisande Pelón La regla es No podés trabar el taco Por arriba De la línea del hombro Yo creo que lo que cobraron Fue la trabada alta Demasiado arriba Miremoslo en la rep Acá Esa segunda trabada Pero con Polito Casi mirando Para el otro lado Creo que eso lo cobra Veamoslo acá A ver si ve mejor Es fea la intervención Del uno blanco ¿Estamos de acuerdo? Deja el taco Perfecto Me da cancha Estoy de acuerdo Bien No la había visto bien Ah Si me falta Si me falta Es muy muy finito La verdad Podría haberlo no cobrado Y no hubiera cambiado nada O para más Pepe Rara la jugada Muy rara Porque lo traba de ida Y después lo traba Casi si querés Mirando para el otro lado Se traban los dos tacos Lo que necesitaba el H Lo encuentra la Dolphinia La Dolphinia Tiene tranquilidad Paz Mirá Tres minutos Diecisiete Y tres goles de ventaja Si no se manda Una macana grande Si no cometen Un par de faltas Es muy muy difícil Que la H En este momento Pueda revertir esto Juanma Hilario Tres goles de ventaja Tres goles de ventaja Tres goles de ventaja Y la llevo al niño No le jugó una buena pasada En la doblada Le coleteó Adelante Tres goles de ventaja Tres goles de ventaja Acá le traba el taco Podemos argumentar Podemos argumentar Un millón de veces Si alguna fue Alguna no Para siete Faltas cada uno No es normal Juego Juego Dolfina finalista de Palermo ¿No? Y Otra vez Sí Iván Final número 27 Para Cambiazo 20 finales consecutivas Con este Vos que te gustan Números redondos Va Cambiazo Adentro Nomás Y encima Con el sol Que se te clava Te pusiste nervioso Te pusiste nervioso La última que no participó Fue 2004 Ah te asusté No tenías ese datito No tenías ese datito Que llegó 19 Y seguía la Jena Palermo Que era el número 20 Te asustaste Cuando dijiste 20 Siempre decimos Todos los años No nos gustaba Porque algo faltó Solamente en el 2004 Aquel equipo con gracida Y ya van Y ya van Pero nos faltó la pelea Entre ustedes dos Y había que promoverla Había que promoverla En el último chac Pero los números son increíbles ¿No? Nos pusimos de acuerdo En el bipito Están en dos minutos Es que no hay duda Es que este no va a cambiar El panorama O no va a cambiar su Golito Que hace rato Que merece un gol La verdad que lo viene Buscando y buscando Tratando de dar vuelta A esta historia Ya Por otro Cambiazo Que lo alcanza Bien por por otro Vio que lo iban Abandonando la marca Y dijo Doy vuelta a la jugada Y lo va a buscar Allá a Pelón Y Pelón que ya sacó Mesa en Damblé Dice A correr A cortar toda la cancha Y a cerrar el partido El lado que le toca El lado que le toca Defender a la H Y otro que fue De menor a mayores Que importante es Pelón En esta formación Unche lindo pase Le dijeron Tomá Pelón No Falta no Falta no Demasiado inteligente Para hacer una falta En ese lugar de la cancha Mirá como viene Otra vez Con una tromba Pelón Otra vez marcando Es un tremendo Número 2 Es completo 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 Y ahí está El pase Para el MVP De la tarde Juan Martín Nero El emperador De Trenquelauque Hoy Y siempre Marcando el gol Número 16 Para la Dolfina Que otra vez Se mete en la final Del Abierto Argentino Que afortunados somos Vivir en esta década Haber visto Todos estos monstruos Ver a este jugador Estar vivo Para estar en esta cancha Número 1 Para ver a Nero Ver a Pelón Ver a Cambiazo A Facu Pérez A Polito Pérez A Hilario Al Sapo Cacet Ahora a Fran Lizalde Poroto Es un lujo Que no se repite No se acostumbre Mañana en la actividad Con Pablo Maidono Con los hermanos Castañola El carril ¿Sabes qué le pido a la H? Que sigan juntos Que sigan juntos Que sigan juntos Tienen un equipazo Tienen un equipazo Se viene Polito Aprovechando los últimos segundos Del partido Se viene Polito Cambiazo que lo deja Y va Y va Y va Y va Y va Y la verdad Que lo buscó Trató de levantar a la H Trató de De empujar De dar vuelta a la historia De forzar Otro final Pero no No se le dio Sí Pero esto no empaña La gran temporada De la H Ha jugado la final De Jagen No jugó la final De Tortugas Fue un dignísimo Dignísimo rival Hoy Contra uno de los mejores Equipos de la historia Palabra mayores Chapó para la H Se juntaron Se juntaron Se armaron Primera vez que juegan juntos Sin embargo Tuvieron una temporada tremenda Hoy van a estar recalientes Probablemente van a protestar Contra el refri La cancha El estadio La luz El viento Mañana Más tranquilos Viendo el video Van a decir Muchachos Miremos para atrás Primera temporada Final de No lo tuvimos Polito Lo recuperamos Final de Tortugas Y hacerle este partido A la Dolfina Chapó para ellos Triunfo de la Dolfina 16-12 Y el polo es esto Y el abierto Argentino Es esto Del 2000 Para acá El campeonato Que jugamos en todos Pero donde siempre a la final Llega la Dolfina La verdad que sí Y hoy lo demostró Porque estuvo en las cuerdas Estuvo un quinto Chaker Que le venía todo viento en contra Casi pierde 5-2 Ese Chaker Cuatro goles seguidos Venía perdiendo 4-0 Sin embargo Estos equipos Que son distintos Que marcan la historia Que uno se va a acordar De la Dolfina Los próximos 100 años Probablemente El nieto El Tucán Va a hablar del equipo De la Dolfina Del año 2023 2015 Yo qué sé Todos los años que jugó Hay que meter el penal De 60 Lo meten Hay que meter el gol De allá Lo meten Y te terminan ganando Y ya no es casualidad Porque van 19 años Que el equipo de la Dolfina Juega la final de Palermo Los abrazos En el Palenque A los 48 años Cambiazo Se mete En una nueva Final Y la Dolfina Que está en el lugar Que quería Cuando Arrancó la temporada Y le levantás la vara Cuando mejor jugaba La H Cuando decías Que estaba complicado Fue el mejor momento Fue el mejor momento de enero El mejor momento de cambiazo El mejor momento de pelón Otra final con tu hijo Otra, otra Mira lo que es pelón Un titán Tirado en el piso Con los chicos Ahí volviendo al Palenque Diciendo Vos dejá que nosotros Los esperamos en la semi Después de las dos caídas Que tuvo Le va a doler hasta El alma hoy a la noche Se va a tener que meter En la pileta No sé si te metiste Con la pileta de hielo A mí todavía no me tienta nada El cuentito este Bueno, impresionante La verdad que Te decía Adolfo Otra final con tu hijo Qué emoción Un partido que no dejó Que nadie se siente en el Palenque Sí, la verdad que sí Increíble La verdad que Pensé que era mi último partido con él Y nada, lindo Por compartir otra vez La cancha uno En una final La verdad que La verdad que Mucho más lejos Que los sueños Que uno como Uno como padre Puede Puede cumplir En lo deportivo Así que Nada, agradecer a mis compañeros Juan Mepelón Milo Y nada A mi mujer Que me acompaña siempre En estos momentos Que Fueron semanas De muchas emociones Se te vio muy emocionado Ahora sobre el final del partido Es verdad Cancha uno otra vez Venga Dime Gracias por ver el video.